de la semana pasada. Buenos días, un gusto saludarles ya en el día miércoles, miércoles dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, un gusto como siempre que inicie usted su jornada acompañado de noticiero hechos, les saludamos en esta mañana, una mañana fresca, una mañana un tanto diferente, ya en este dos mil diecinueve que se va acercando a su final, septiembre ya pasando el quince también ya comienza la cuenta regresiva para que finalice este mes, el noveno mes de este dos diecinueve, y también, bueno, contarle que este día, como todos los días, vamos a tener la información del tráfico que usted necesita saber para salir de casa seguro y tener el dato importante de lo que está ocurriendo en las calles. Buenos días, compañeros. Buenos días, Manuel, Carlos, amigos televidentes, qué privilegio es dirigirnos a ustedes cada mañana en punto de las cinco treinta, acompañándoles en este inicio de jornada, mientras ustedes están seguramente preparando todo lo necesario para este día de trabajo, muchísimas gracias por permitirnos ingresar en la comodidad de su hogar. Pues bien, les invitamos a que se mantengan muy atentos, hay mucho contenido para todos ustedes, como estábamos mencionando, de mucha utilidad, reiteramos esta invitación también para que esté pendiente y conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales, tenga en cuenta que nos encuentra como arroba noticiero hechos y también ahí transmitimos en vivo. Buen día, Charlie. Buenos días, Lorena, Menjíbar, Manuel Burgo, buenos días, buenos días, El Salvador, hora de levantarse con las cinco, con treinta y dos minutos en el reloj, en este miércoles dieciocho de septiembre, faltan noventa y ocho días para Navidad, noventa y siete para Nochebuena, vamos a comenzar a hacer el conteo ya que faltan menos de cien días. Ya casi. Noventa y ocho para Navidad, que el veinticinco, noventa y siete Nochebuena, les gustan muchos el veinticuatro de diciembre. Vino a informar, si vino al lugar correcto, ya ve, los titulares los hemos compartido ya y también tenemos información preparada para todos ustedes de cuestiones que han sucedido en la noche, en últimas horas, bueno, de última hora se supo en los deportes que hay nuevo técnico para fases, Memo Rivera, que ha dejado la selección, una de las selecciones juveniles del Salvador, y también vamos a tener el tema de el tiempo, porque nuevamente en algunos lugares de la capital hubo lluvia ayer, en menor cantidad que los días pasados, pero sí, vamos a estar pendientes del pronóstico y atentos a lo que nos puede esperar las próximas horas. Decíamos también que se ve una mañana, una mañana un tanto fresca, Carlos, las temperaturas han comenzado a disminuir, ya no amanecemos con ese ambiente un tanto sofocante, hoy tenemos una temperatura más fresca, eso indica también que ya nos estamos acercando casi al cierre de este 2019. Sí, al otoño, que aquí no nos da mucho el otoño, pero sí es el famoso tema de los vientos de octubre, que a ver si este año llegan en octubre, ¿verdad? Y que casi siempre vienen en noviembre. O en diciembre, en diciembre se pone muy ventarrosco. Sí, porque recordemos que en la parte norte del continente también ya se están preparando para recibir el invierno, la parte de Estados Unidos, ya las temperaturas han comenzado también a disminuir y eso indica un cambio, también un cambio en el clima. Como decíamos, hay información de todo lo que lo que ha estado aconteciendo en el transcurso de la noche, se lo vamos a presentar en más adelante, pero antes le contamos que los salvadoreños ya pueden visitar el parque Cuscatlán. Abrió sus puertas, por fin, este pulmón en el centro de la ciudad que ofrece esparcimiento y que ofrece un lugar diferente para que usted pueda ir con su familia y estar ahí, en este lugar que forma parte del centro de la ciudad, pero que ofrece un ambiente totalmente diferente. Vamos con las imágenes de esta apertura. El parque fue inaugurado a eso de las, o reinaugurado a eso de las 9.30 de la mañana y a las 2 de la tarde ya se abrió al público y ya usted lo puede visitar todos los días de la semana. El parque Cuscatlán ya se encuentra habilitado para que los salvadoreños puedan disfrutar de un moderno lugar de esparcimiento. El proyecto comprendió de dos etapas con una inversión que supera los 21 millones de dólares. Ahora, el parque Cuscatlán cuenta con atractivos para grandes y chicos. Hay dos gimnasios, una cancha de fútbol y una de básquetbol, dos pasarelas paralelas, el centro cultural, un punto de atención social y áreas de alimentación. Aprovechemos este que desde ahora no solo es el mejor espacio público de nuestra ciudad, de nuestro país, sino también de toda la región centroamericana y que sin duda va a contribuir a hacer de San Salvador una mejor ciudad, transformando positivamente las vidas de miles. Se tuvo la visión de no botar ni un solo árbol. Como pueden ver, estos árboles no crecieron en un día. Era parte de la riqueza natural escondida que tenía este parque. Que de lejos se podía ver fuego, pero aparentemente lo que necesitaba era un poco de inversión para que se viera así de hermoso como se ve ahora. Aseguran que con las obras de remodelación, el parque se convierte en uno de los mejores de la región. Y los sabadoreños deben sentirse orgullosos de tener un espacio público que es en verdad de primera clase. Hoy el parque Cuscatlán es uno de los mejores parques en toda Centroamérica. El proyecto ejecutado en el lugar de las cosas preciosas es el inicio de la modernización de la capital y de la inversión que generará más desarrollo para el país. Hoy no solo abrimos las puertas de un parque, sino también abrimos el camino para el desarrollo de la capital y para el desarrollo de El Salvador. Ese camino es trabajando en equipo, trabajando juntos. Estamos seguros que el parque Cuscatlán se va a convertir en un polo de desarrollo para atraer inversión. Es ahí donde está la clave para un futuro más seguro y próspero para el sabedor. El parque Cuscatlán estará habilitado desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cuenta con mucha seguridad de la Policía Nacional Civil, elementos del CAM y cámaras de videovigilancia. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bien, hasta las 9 de la noche se puede visitar el parque Cuscatlán, un espacio como decíamos, diferente en el centro de la ciudad. Claro, y bueno, muchas personas también aprovecharon esta oportunidad para disfrutar de estas nuevas instalaciones y pues todos expresaban opiniones positivas al respecto de esta reinauguración. Para pasar el tráfico seguro. Imagínate vas en bus a tu casa y te quieres ahorrar la trabajación de las 7 de la noche, te quedas un rato en el parque Cuscatlán, ya a las 9 puedes abordar una unidad y llegas sin tanto estrés a tu domicilio. Y es bueno que haya vigilancia de la Policía de Turismo y también del cuerpo de agentes metropolitanos, porque este es un espacio para la familia, definitivamente que es un espacio para todos los que deseen respirar un poco ahí en medio del caos que tiene a veces la ciudad. Exactamente, y ahora pues la labor de todos los salvadoreños es cuidar de este nuevo recurso. Exactamente, vamos a cambiar de noticias y ahora vamos a comentarles información relacionada al transporte colectivo. La empresa Transportes Unidos de Occidente, mejor conocida como TUDO de la ruta 201, puso al servicio de la población unidades último modelo importadas desde Brasil. Lo que busca la empresa es la renovación de sus unidades, aspecto que le ha permitido ganarse el reconocimiento de la población. Cabe destacar que los nuevos autobuses tienen aire acondicionado, rampa para personas con discapacidad y servicio sanitario. Las unidades vienen equipadas con la última tecnología, son más confortables, además de que prestarán mayor seguridad, vienen equipadas con videovigilancia y el servicio se enfocará en la comodidad, eficacia, seguridad y rapidez para cada uno de nuestros clientes. Bueno, muy bonitas las unidades, ¿no? Sí. Lo importante es eso, ojalá fuera replicado por otras empresas también, para que el que gana al final es el usuario. En más información de Noticiero Hechos, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que este mes viajará a los Estados Unidos para reunirse con empresarios a fin de buscar más empleadores para salvadoreños que viajen con visas de trabajo que otorgará dicho país. Se espera que en enero del 2020 parta el primer grupo de con nacionales para trabajar en los Estados Unidos de América. Este mismo mes viajamos a Arizona, a la parte de Los Ángeles, también a fin de irnos a reunir con empresarios porque estamos preparando que el primer contingente salga en enero y cada día vamos a buscar más empleadores en Estados Unidos a fin de garantizar una buena cantidad. Vamos a tener una plataforma electrónica donde ahí se van a ventilar los requisitos y además de eso ahí va a haber una interacción con la persona interesada. Después de eso vamos a una evaluación, a definiciones de prerequisitos, les vamos a dar una inducción y posteriormente van a la embajada porque quien entrega la visa es la embajada. Bien, ahí tenemos las declaraciones del ministro de trabajo, Rolando Castro. Qué bueno que en Estados Unidos se van a abrir oportunidades para muchos salvadoreños que desean ir y trabajar en en este país por las condiciones que ofrece, porque hay familia que está allá y que tal vez les va a ofrecer algún tipo de protección o algún tipo digamos de respaldo, además de ese reencuentro entre salvadoreños, los que están en El Salvador, que se quedaron y muchos van a poder viajar a ver a sus parientes a Estados Unidos, además que estas personas van a poder venir si en determinado momento hay una emergencia aquí y ellos están en Estados Unidos van a poder acercarse a en cualquier momento a El Salvador. Eso es importante porque eso es lo que permite la migración legal. Y no van a ser, es que es lo que decíamos, va a ser trabajo legal, eso es mejor, al final de cuentas sí han habido muchas redadas y demás, Arizona ha quedado con menos mano de obra de la que tenía antes por este tema, ahora necesitan y de entrada dicen bueno queremos mil, dos mil, tres mil, cinco mil plazas para mano de obra salvadoreña, pues muy bien, y hay que tener en cuenta que muy probablemente estos pisados de trabajo serán temporales, ¿verdad? No es decir, se van a ir a trabajar y van a quedar seguir ahí, no, lo requieren por tres meses, lo requieren por seis meses. Pero entendemos que se puede renovar, ¿verdad? Sí, claro. Dependerá de la necesidad, de la demanda de trabajo, evidentemente, además queda la oferta, dependerá de la demanda de trabajo que haya, pero trabajo siempre hay, entonces uno dice bueno, probablemente va a estar esto siendo constante. Exactamente. Vamos a ir ahora a nuestra sala de relación con nuestro compañero Nelson Quintero, que está listo para contarnos datos de lo que ha ocurrido durante la noche. Nelson, buenos días, un gusto que nos acompañes. Así es, compañero, muy buenos días, qué gusto saludarlos en este miércoles 17 de septiembre. Le hemos dado seguimiento a la información que se ha generado en las últimas horas acerca del suicidio de Carlos Rosales, quien era fundador de Canal 29 y quien también trabajó en el Canal 57, canales aliados de Red Salvador Aña de Medios, y que bueno, ahora en horas de la noche se realizó su vela y que familiares llegaron hasta las funerales Rodríguez para darle el último adiós, para recordar los bellos momentos que pasaron junto a Carlos Rosales, quien como repito fue el fundador de Canal 29, trabajó en Canal 57 y que actualmente era el director de Canal 99 en el municipio de Apopa, que dicen los familiares, las autoridades, bueno, que él esperó que su mamá saliera de su vivienda para tomar un arma y dispararse directo al corazón. Los familiares como recuerdan a Carlos Rodríguez, escuchemos a continuación. La verdad, lo vamos a recordar mucho, como mi primo que es, como en su infancia, pues un niño muy cariñoso, contento, con ganas de vivir siempre, amable, cariñoso con sus padres, con su familia, se va, pero en nuestros corazones queda para siempre nuestro recuerdo. Son parte de las declaraciones de los familiares de Carlos Rosales, quien, bueno, ellos decían que era cariñoso y que desconocen el motivo por qué lo llevaron a tomar esa decisión. Bueno, después del suicidio, las autoridades llegaron a saludar para inspeccionar y recabar todas las pistas para poder esclarecer que lo llevaron a Carlos Rodríguez. También los trabajadores, los ex compañeros de Carlos, llegaron a la vela y dieron su postura respecto a él y dijeron que fue un hombre bastante amigable con ellos. Pues la verdad que lo vamos a recordar siempre con aquella alegría que él siempre nos saludaba. La verdad que estamos bien consternados, realmente, todos sus colegas periodistas, colegas presentadores, porque cada vez que nos encontramos en la calle, para nosotros era un gran gustazo, enorme, verlo sonreír, verlo con esa sonrisa que lo caracterizaba, ese muchacho, ese hombre súper humilde, un hombre trabajador, la verdad que siempre lo vamos a llevar en nuestros corazones. Bueno, Carlos Rosales habitaba en la colonia Ciudad Obrera del municipio de Apopa. Las autoridades y las familias desconocen el motivo por qué condujeron a tomar esa decisión y bueno, deja un luto para todo el municipio de Apopa, porque era reconocido. Es parte de lo que ha sucedido, compañeros, y que por supuesto nosotros vamos a ampliar en la siguiente emisión de Noticias y Rechos. Bien, gracias Nelson. Ahí tenemos la información, la información que ha ocurrido, esta, entre la noche y la madrugada de este, de este miércoles 18 de septiembre de 2019, una situación que era motivo de muchos comentarios a través de las redes sociales, porque esta persona era muy conocida en diferentes puntos del país y específicamente también ahí en Apopa, donde había fundado pues ese canal de televisión. Las autoridades hasta ahora, todo lo que ha ocurrido los lleva a concluir de que trató de un suicidio, de que esta persona decidió quitarse la vida. De hecho, sus parientes y todas las personas que lo conocían, pues como escuchamos las declaraciones de la señora que dijo que era prima, no entienden qué fue lo que pasó realmente. Ahí está la información. Gracias Nelson por contarnos pues esta situación que es triste para la, para toda una familia ahí en Apopa y para todas las personas que conocían y que trabajaron con, con este señor fundador de, de este canal de televisión. Correcto, Manuel y amigos televidentes y nosotros vamos a estar ampliando la misión de Noticiero Hechos Tarde. Gracias a nuestro compañero el periodista Nelson Quinteros. Y en más temas, ahora les comentamos que la Policía Nacional Civil tiene 28 nuevos comisionados, quienes ahora están mejor capacitados en planificación, estrategias, normativa policial y derechos humanos. El detalle completo de esta información se la presentamos en el siguiente reporte. 26 años en la institución policial le han valido para optar al ascenso a comisionada de la PNC. Guadalupe Quintana es una de las tres mujeres que forman parte de la quinta promoción de comisionados de la Academia de Seguridad Pública. Es un gran orgullo, es un gran honor y más como mujer salvadoreña y también como miembro de mi querida Policía Nacional Civil que yo ingresé hace más de 26 años y ahora ver cada vez mis metas culminadas. En total son 28 los graduados de esta promoción que se suman a los oficiales que estarán al frente de la institución. Pues nos da la satisfacción de poder alcanzar nuevas metas pero también son nuevos retos y también nuevos compromisos para con el país, para con la población. Los nuevos comisionados recibieron la acreditación de manos de las máximas autoridades de seguridad. Me entusiasma que tres mujeres y 25 oficiales hayan culminado su preparación para ascender de su rango de subcomisionados y subcomisionadas a un grado inmediato superior. Les insto a que trabajen como siempre lo han hecho bajo la visión institucional, esforzándose cada día por fortalecer los lazos de credibilidad y confianza con la población a la cual nos debemos. Los señores oficiales que este día se gradúa han sido capacitados en ética, derechos humanos, planificación estratégica, administración pública. En los próximos meses la Academia Nacional de Seguridad Pública proyecta graduar a 55 oficiales de nivel superior, 58 de nivel ejecutivo y más de 800 sargentos de nivel básico. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bueno, y ahora le vamos a contar algo que sucedió en el aeropuerto internacional. Fíjese usted la siguiente situación. La Policía Nacional Civil capturó en el aeropuerto San Oscar Romero a una ecuatoriana, usted la tiene en pantalla, esta señora usted la mira en el aeropuerto y dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer registro de seguridad a esta doña, verdad? Que pase. Bueno, ¿saben? Llevaba escondidas en su maleta, así como usted lo escucha, seis armas de fuego, seis armas de fuego y accesorios para las mismas. La detenida fue identificada como Paulina de Los Ángeles Carrión Espinosa de 59 años, quien arribó al país en un vuelo procedente de Washington y luego se dirigía hacia la capital ecuatoriana, hacia Quito. La mujer no presentó ningún documento que respaldara la tenencia legal de las armas y enfrentará cargos por tráfico ilícito. Ahí la tiene usted en pantalla para que vea que no hay que dejarse llevar por las apariencias y, verdad, no hay que juzgar un libro por su portada tampoco. Fíjate que hay una, puede haber tal vez quizás muchas explicaciones de lo que ha pasado ahí. ¿Te recuerdas que en Estados Unidos se puede comprar armas sin mayor problema? En las tiendas de armas de los Estados Unidos. ¿Y subirlas a un avión con destino a El Salvador? Pero ella iba para Quito. Seguramente hizo escala aquí y llevaba estas armas escondidas en su equipaje de mano. Y es ahí lo que seguramente levantó, pues, sospechas y al final la lleva a que se haga una investigación. Igual se me hace extraño que pasando el equipaje de mano, todo el control que pasa cuando te vas a subir un avión, te la vean en radio y se te digan sí, pase adelante y lleve las armas. Sí, es que cuando va saliendo de Estados Unidos. Fíjate que lo raro es que pudo sacarla de Estados Unidos. Por eso te digo, si no te dejan meter ni cortaúñas a un avión, ni encendedores, ¿cómo te van a dejar subir en equipaje de mano, pistolas y accesorios? O quizás iba en el equipaje documentado. O en el equipaje, en el equipaje. Lo había registrado, tal vez estaba chequeado, ahí puede ser, pero de igual forma, preste usted atención a lo que sucedió, esto en el aeropuerto internacional. Vamos a otros hechos que van a ocurrir este día. El juzgado Octavo de Paz de San Salvador tiene programado en las próximas horas la audiencia inicial contra Armando Francisco Pérez Vázquez, de 29 años, acusado de homicidio agravado en perjuicio del agente policial Luis Ortiz. El homicidio del agente ocurrió el pasado 12 de junio a las 8.30 de la noche en la colonia El Roble, en esta capital, en un intento de robo, por lo menos así se dijo en esa fecha. Por ese homicidio ya se encuentran detenidos también Tulio Noel Hernández Hernández, de 38 años, y Joel Eliseo Asencio Herrera, de 37, a la orden del juzgado octavo de instrucción de San Salvador. Ahora les comentamos que el diputado por arena, Julio Fabián, propuso que se cree una comisión especial para dar seguimiento al trabajo que realiza la fiscalía, la Policía Nacional Civil, enfocados específicamente en resolver los casos de personas desaparecidas. Desde el 1 de enero al 30 de junio se reportan 1.687 personas, casos de personas desaparecidas. El año pasado la cifra llegó a los 3.500 salvadoreños desaparecidos. Lo que busca es darle seguimiento al trabajo que están realizando los diferentes órganos de estado, en este caso, el fiscal general de la república, el ejecutivo, porque tendría que haber conformado una comisión para darle seguimiento, y existen otras instancias que obviamente están pendientes de este tema. Entonces, lo que buscamos con una comisión especial es que se involucre, que le dé seguimiento para que a la mayor brevedad posible, los resultados puedan ser positivos para la población salvadoreña. Bueno, y el presidente de la república, Nayib Bukele, se refirió a supuestos casos de corrupción cometidos durante la administración del FMLN, ya hablábamos de esto en los titulares. Entre estos, desvíos de fondos de cooperación a la partida secreta y sobre el proyecto de la presa hidroeléctrica El Chaparral, que era otro tema que tratábamos también ayer. Tenemos más en el siguiente informe. La verdad es que a mí lo que me harían ganas de poner unos buenos trozos de dinamita y demoler ese monumento a la corrupción. Finalizar la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral triplica el costo inicial que tendría el proyecto, según las últimas denuncias hechas por el presidente de la CEL, Daniel Álvarez, pasando de 207 millones de dólares a 759 millones. El mandatario Nayib Bukele asegura que este solo es uno de los casos de corrupción que han encontrado durante la administración del FMLN. El gobierno del expresidente Fones se ajustó a entregarle más de ciento y pico de millones de dólares a esta empresa. Luego, por investigaciones de la Fiscalía General de la República, se ha determinado que el dinero de esta empresa fue parada a su filial en Colombia, quien luego transfirió dinero a una empresa panameña, quien luego transfirió dinero a un spa. Ahora, lo que hemos encontrado de la corrupción de los gobiernos anteriores es únicamente la punta del iceberg, porque cada día que pasa nos encontramos con otros cientos de millones de dólares. El mandatario hizo énfasis, además, en el supuesto desvío de 82 millones de dólares provenientes de la cooperación internacional hacia la partida secreta durante la administración del expresidente Mauricio Funes. La Unión Europea bloqueó los fondos a El Salvador, ayuda que el país dejó de percibir ante las anomalías detectadas. Dinero que venía para programas para la mujer, dinero que venía para apoyo para comunidades solidarias, es decir, para las transferencias de fondos que se les da a las comunidades más grandes del país, dinero que venía para apoyos a Ciudad Mujer. Ahora, el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele se ha comprometido a transparentar el manejo de los fondos. La Unión Europea dijo, nosotros necesitamos, vamos a dar la oportunidad al nuevo gobierno, ya que ustedes no tienen la culpa, los de Falcos, que dice el gobierno anterior, pero necesitamos que cambie el sistema de El Salvador. Nosotros nos comprometimos a transparentar los fondos, además en un compromiso con la población, eliminar la partida secreta o partida de gastos reservados como les quisieron para cambiar el nombre. En los próximos días podrían salir a la luz más casos de corrupción con la instalación de las ICIES. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Con las declaraciones del presidente Bukele, las que acabamos de escuchar, salen a la luz nuevamente los señalamientos contra el expresidente Mauricio Funes. Recordemos que algunos de los casos por los que se le acusa son los siguientes. El supuesto desvío de 351 millones de dólares provenientes de las arcas del Estado, en el caso denominado saqueo público. Por supuestamente, haber sobornado al exfiscal Luis Martínez con pagos que alcanzaban hasta los 10 mil dólares y así evitar investigaciones en torno a la denominada tregua entre pandillas. El expresidente Funes, además, es cuestionado por divulgación del reporte de operaciones sospechosas del ROS, usted se recuerda, información reservada que el expresidente nacionalizado ahora nicaragüense compartió para abrir una investigación contra Francisco Flores, quien murió en medio de señalamientos por el desvío de 10 millones de dólares provenientes de una donación hecha por Taiwán. Y, por supuesto, el juzgado noveno de paz abrió expediente contra el expresidente por el delito de peculado y lavado de dinero, luego de que se detalló que la constructora Astaldi habría pagado más de 3 millones de dólares para desviar fondos provenientes del proyecto de la represa El Chaparral. Por todos los casos antes mencionados, se pide su extradición. Y a propósito, recientemente Nayib Bukele publicó un tuit, publicando específicamente una pregunta que nos hace pensar los mecanismos legales que se están buscando desde el Ejecutivo para lograr la extradición de Mauricio Funes. El mandatario escribió, Y si las ICIES nos ayuda a traer a Funes, la publicación obtuvo más de 16 mil me gusta y fue compartida 1.500 veces. En ella, los salvadoreños que usan esta red social aprovecharon para mandar mensajes de apoyo a la decisión del presidente. Es importante recordar que ya se anunció la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, en la que participarán la OEA y la ONU. Bueno, más en el siguiente episodio de cuándo regresará el expresidente Funes a El Salvador. Ahora seguimos con información, vamos con nuestro compañero Enrique López, que está listo también. Enrique, adelante con tu reporte. Efectivamente, seguimos informando de lo que ha ocurrido en horas de la noche y madrugada en nuestro país. Les comento que se reportó un accidente de tránsito en la prolongación del boulevard Constitución, esto a la altura de el redondeo de integración. Según las autoridades, un joven quien conducía un automóvil tipo sedán aparentemente perdió el control de su vehículo debido a la densa neblina que se reportaba en horas de la noche debido a las condiciones climáticas en el país. Recordemos que según el Ministerio de Medio Ambiente, se registraron lluvias en el área paracentral, pero también enfocadas, en vez que todo, en la zona norte del país. Pero también, según nos informan los elementos de la Policía Nacional Civil, la excesiva velocidad en la que aparentemente se conducía esta persona, también hizo que perdiera el control y colisionara contra las vallas separadoras de esta arteria principal que conecta con la zona norte del país. Afortunadamente, después de este percance vial, el conductor salió ileso y únicamente se reportaron los daños materiales, como ustedes pueden observar en las imágenes. Un punto a destacar muy importante y también es una denuncia que se nos hace de forma continua por parte de los conductores que utilizan esta vía. Y es que los que van ya sea en horas de la noche o en horas de la madrugada dicen que la poca iluminación que hay en el sector y también en ciertos tramos la falta de una adecuada señalización es lo que provoca este tipo de accidentes viales. Muy importante es hacer el llamado a usted, amigo televidente, a que tome en cuenta las recomendaciones, también muy pendiente de las condiciones climáticas para que usted pueda conducir con mucha precaución y a la defensiva y evitar este tipo de percances que afortunadamente esta vez el conductor salió ileso. Compañeros, esta es parte de la información que ha recopilado nuestro compañero José Delgado. Gracias, ahí tenemos la información con Enrique López, información como le decíamos al inicio del programa del tráfico, información que usted necesita saber para salir seguro de casa. Tenemos información también con la periodista Eliana Leyva, que está ya con su reporte lista. Eliana, buenos días, te saludamos en este miércoles. Buenos días, qué gusto poder saludarlos. Efectivamente tenemos información en desarrollo y es que las autoridades a esta hora están presentando a más de 20 personas que han sido detenidas en las últimas horas. Específicamente estamos en la delegación de Soyapango, donde a esta hora, ustedes pueden ver, ya han sido traídos acá las 20 personas quienes están siendo acusadas de diversos delitos, según está informando la Policía Nacional Civil. Dicen que esto ha sido producto de operativo que han realizado en sectores aledaños, en varias colonias populosas de acá, de este municipio, y que ellos dicen se les está acusando de delitos diversos y ya estamos a la espera que pueda acercarse el jefe de la delegación para que precisamente nos pueda dar detalle de cuáles son esos delitos y específicamente dónde es que estaban operando estas personas también y también conocer si se les ha encontrado algunos ilícitos a la hora que se realizó este operativo. Así que más adelante nos vamos a enlazar nuevamente para llevarles el detalle completo de esta información. Claro, Eliana, vamos a estar muy pendientes entonces de los resultados de estos operativos policiales que han sido desarrollados en las últimas horas y bueno, reiterar que te encuentras desde la delegación de la policía en Soyapango. Vamos a estar atentos de enlazarnos contigo nuevamente para escuchar esos detalles, Eliana. Claro que sí, buen día. Seis de la mañana con un minuto, hacemos una pausa, regresamos con más de esta emisión de Noticiero Hechos en la mañana del miércoles 18 de septiembre. Información del tráfico en esta mañana de miércoles, vamos con Gerardo Borja, que se aliso con su reporte. Gerardo, buenos días. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes. A esta hora me encuentro en la cercanía del Salvador del Mundo. Estamos acá pues para mostrar imágenes de este momento y de los trabajos efectuados por Fobial en horas de la noche, ya que mi compañero José Delgado estuvo en esta zona, pues dándole seguimiento a estos trabajos donde se intervino un aproximado de 114 metros con una colocación de mezcla fábrica de unas 135 toneladas. Quiero comentarte, Manuel y amigos televidentes, que estos trabajos van a durar entre 7 y 10 días. Es por eso pues que le vamos a hacer el llamado a los amigos conductores que transitan a diario en los contornos del Salvador del Mundo. Lo tendrán que hacer con precaución en horas de la noche y madrugada. ¿Por qué? Lo mencionábamos porque ayer iniciaron nuestros trabajos y van a durar aproximadamente de 7 a 10 días. Ya veían parte de las imágenes, pues y vamos a mostrar específicamente hasta donde me encuentro. Aquí finalizaron los trabajos, iniciando desde donde finaliza la Alameda Roosevelt, ya llegando a donde comienza el redondel al divino Salvador del Mundo. Y donde el tráfico vehicular a esta hora pues ya se comienza a ver cómo va incrementando el flujo de vehículos. En esta zona muy importante, las imágenes en pantalla, quienes vienen del sector de la Alameda Roosevelt o quienes se incorporan del sector de la carretera Panamericana o bajan del sector del Paseo General Escalón y buscan llegar también hacia el Boulevard Constitución, que es la calle que les vamos a mostrar a continuación y donde ya se puede observar la cantidad de vehículos que vienen descendiendo, buscando incorporarse, ya sea en dirección de la carretera Panamericana a través de la Manuel Enrique Aranjo o quienes van a buscar llegar al centro de San Salvador sobre la Alameda Roosevelt. Esta es parte de la información, Manuel, a esta hora que compartimos con ustedes y con los amigos televidentes desde El Salvador del Mundo. Exactamente, Gerardo, tráfico que viene de la zona del Paseo General Escalón, pasa por la zona de El Salvador del Mundo, la Manuel Enrique Araujo, la Roosevelt, el Boulevard Constitución, son puntos importantes de distribución de tráfico desde esta plaza que está en emblemática en San Salvador. El Salvador, la precaución del caso para todas las personas que circulen por ahí, porque la carga vehicular va incrementando a medida que nos vamos acercando a las 6.30, 7 de la mañana. Claro, muy importante tomarlo en cuenta porque, como tú lo mencionas, ya llegando a ese punto específicamente es donde esta zona se torna bastante complicado. Lo que sí hay que mencionar es que, por lo menos en la parte de abajo, llegando a los demáforos donde finaliza la Alameda Roosevelt, ya hay gestores del viceministerio de Transporte ayudando a que el tráfico fluya mucho más rápido y para que esto no genere el famoso cuello de botellas llegando a las intersecciones. Así es, ahí tenemos el reporte de... Ustedes, los magistrados, escuche usted bien, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están inconformes con los fondos que se les asignan. Justifican que es necesario que para el próximo año se incorporen gastos de representación al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. Veamos. Una investigación periodística reveló que para el presupuesto 2020 del Tribunal Supremo Electoral está contemplado solicitar gastos de representación. Los magistrados recibirían extra entre 800 y 1.000 dólares. La Secretaría del Ente Colegiado generó un memorando en agosto donde se comunica de forma oficial la decisión. Pero esta iniciativa de los gastos de representación no es nueva. De acuerdo a la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, según ella, se necesitan para atender a los invitados al país por parte de la entidad. Pudo haber de las administraciones anteriores alguna propuesta, el cual no se ha tenido apoyo por parte del Estado. Deberíamos tener esos gastos de representación como toda institución. Nosotros somos un tribunal autónomo, pero del presupuesto dependemos del Estado. En todas las personas que van a venir de observadores, en ese sentido, hay que darles un trato digno en ese sentido. Entonces, para diversos puntos, siempre aplicados ahí, es que se está solicitando. Al finalizar la gestión de julio, Olívoce regresaron 6 millones de dólares al Estado por su eficiencia en el uso de recursos como resultado de ahorro en elecciones. Aún así, para algunos magistrados, el aumento es justificable. Se quejan que dentro de las arcas del Tribunal Electoral, los fondos no alcanzan para ofrecer refrescos a sus invitados, ni lapiceros para las oficinas. Según el ex asesor de Arena, Guillermo Huelman, el aumento extra para sus salarios es urgente. Nosotros no tenemos ni siquiera para darle un refresco a un visitante. Nosotros, los funcionarios de un nivel como el nuestro, necesitamos gastos de representación. Eso es aquí y en la China. Es que no tenemos dinero, señor. Sabe que para nosotros, por eso, si hay contradicción, porque necesitamos... Mire, nosotros no tenemos ni para comprar lapiceros, nos consiguen unas tarjetas para que compremos los insumos de nuestras oficinas. No tenemos ni para cambiar un bombillo. Estoy en desventaja porque yo, en mi anterior empleo, en la Asamblea Legislativa, ganaba más que lo que gano aquí. O sea, que no es cierto. Nosotros, por eso lo dije una vez, somos las cenicientas de las instituciones del Estado. Para quienes estuvieron en la administración anterior como Sonia Liébano de Lemus, estas conversaciones no son nuevas al interior del TSE. Siempre se plantea el tema, pero no se ha podido materializar. En un momento, nosotros creímos que sí, porque ustedes saben cuáles son los salarios que tienen los maestros del Tribunal Supremo Electoral. Y sobre todo, porque todas las demás instituciones tienen los gastos de representación. Más cuando se empieza un organismo colegiado, porque las personas nuevas que llegan siempre preguntan, vean, bueno, ¿y cómo es que el Tribunal Supremo Electoral no tiene gastos de representación? O sea, es un tema normal que se converse. Los diputados son los que conocerán el proyecto de presupuesto 2020. La Asamblea Legislativa tendrá un aumento por los alquileres de edificios, pero los diputados no están de acuerdo que cuando se busca reducir los gastos, los magistrados busquen más prestaciones. Creo que sería inaceptable que habemos instituciones, como primer órgano del Estado, que a pesar de que por alquileres, por auditoría, por otro gasto, pueda que suba un poquito, y tratamos nosotros de reducir, mientras otra gente se está tratando de aumentar el sueldo. De entrada no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que este país no está para ser un tema de un incremento, ni mucho menos una cantidad tan fuerte como la que se plantea. Este aumento en el presupuesto del TSE todavía no ha sido dialogado con Hacienda para que pueda avalar más recursos para el ente electoral. Los fondos asignados para las elecciones presidenciales de este año fueron de 27 millones y medio de dólares. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, ahí están las declaraciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quejándose de lo que ganan, quejándose de que no tienen para invitar a refrescos, dice a las personas que los llegan a visitar. O para comprar un lapicero. O para comprarse un lapicero. Sí, esto es lo mismo que me imagino... ¿Por qué el tema aparece hoy y no ha aparecido, digamos, en administraciones anteriores? Sí, el presupuesto es el mismo, ¿no?, que han tenido siempre. Sí, ¿cómo han funcionado antes? Es decir, ¿cómo reciben dignamente a las personas que son observadores internacionales para las elecciones? ¿Cómo lo han hecho antes? Era la pregunta que nos estábamos haciendo. Sí, porque ahora están diciendo... A menos que les hayan recortado el presupuesto para el 2019, ¿verdad? Bueno, realmente es un tanto irónico esto, porque cuando dice alguien, estoy perdiendo porque yo ganaba más en mi anterior empleo... ¿Cómo tomar eso? Significa que el error fue de ver porque cambió de empleo, entonces... Bueno, además es un lugar de servicio público. Se entiende que uno está también ayudando al servicio público. Partiendo de algunas declaraciones, uno puede decir... Parece que estas personas le están haciendo un favor al país al trabajar como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Que están sacrificándose por una institución como el Tribunal Supremo Electoral. Sí, las nuevas autoridades han sido bien enfáticas en que las puertas de salida de las instituciones son bien anchas para quienes no quieran estar, ¿verdad? Y no les parezca que están ganando lo que merecen ganar o lo que deberían ganar. Entonces, es una reflexión que tendrán que hacer aquellos funcionarios que no se sientan valorados, apreciados y que sientan que están ganando menos. Sí, exactamente, porque es irónico esto, porque seguramente en muchas oficinas hay necesidades. Muchas necesidades, seguro. Hay necesidades. Lo mismo puede decir un médico del Hospital Rosales. No, y las prioridades van a seguir siendo las que han sido hasta ahora. Comprar medicinas, que es para lo que se han reorientado algunos fondos, escuelas y demás. Más que, me parece, refrescos para invitados. Sí, o lapiceros para que pueda funcionar tu misma oficina, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Bastante polémicas. Tenemos ahí listas. Discutible todo lo que se dijo. Todo discutible. Discutible. Tenemos lista a nuestra compañera Ileana Leiva nuevamente. Ileana, hace un ratito estabas en la delegación de Soyapango y me dio una presentación a la espera de las autoridades para tener más detalles. Vamos a enlazar nuevamente contigo, trasladamos la señal hasta donde tú te encontrás nuevamente. Buenos días, Ileana Leiva. Buenos días, efectivamente, continuamos dándole seguimiento a esta presentación que está realizando la Policía Nacional Civil y ya se encuentra con nosotros el jefe de investigaciones de Soyapango, con quien precisamente vamos a conversar para que nos pueda dar más detalles sobre este operativo que se ha desarrollado en las últimas horas. Buenos días. Si nos puede explicar quiénes son estas personas y de los delitos que se les está acusando. Sí, bueno, el Departamento de Investigaciones de la delegación de Soyapango en operación conjunta y militares, esta madrugada, pues, hemos detenido a 21 personas. Dentro de estas 21 personas hay miembros de la MS del programa Santa Lucía. La operación se ha dado en los municipios de Ilopango y Soyapango. Dentro de esto, pues, pretendemos intimar 22 sujetos en diferentes penales del país. Los delitos que se les acusan son homicidio grabado, conspiración y proposición en el delito de homicidio. Tenemos agrupaciones ilícitas, estafa, falsedad ideológica y tenemos el delito de posesión de droga con fines. En este caso, estas personas, ¿cómo es que operaban ellos y también qué casos se están resolviendo con la detención de cada uno? Sí, bueno, resolvemos 10 casos en lo que es la jurisdicción nuestra dentro de la recuperación del territorio. Estos sujetos, pues, se dedican prácticamente a cometer delitos de homicidio a diversidad de personas. Dentro de esto, la relevancia tenemos que este programa Santa Lucía de la MS le quitó la vida, pues, al papá de un compañero policial del PPI. Eso, pues, para nosotros es un resultado grande donde Fiscalía considera prudente dar las horas de detenciones administrativas contra este grupo de sujetos de la Mara MS. Esta estructura Santa Lucía de la MS, ¿desde hace cuánto ustedes tienen conocimiento que opera acá y si se dedicaba únicamente a ese delito o si también ustedes tienen reporte de otros más? Sí, pues, hay investigaciones que continúan dentro de esta estructura, pero mencionar que el delito fuerte de ellos es el homicidio agravado y las agrupaciones, la estructura en tal como sí, para delinquir en lo que es el territorio. La misión de nosotros como delegación de Soyapango, pues, es la recuperación del territorio. En esa misión estamos como policías del lugar. ¿Cuántos elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército han participado en este nuevo operativo? En esta operación Libertad, denominamos de esta manera, ha participado 110 policías y 60 militares, un total de 170. Una efectividad, decirle que es una operación conjunta, policía y militar en recuperación del territorio. En cuanto a los ilícitos que se les incautaron a esas personas tras el operativo, ¿de cuáles podemos hablar? Sí, hablamos, bueno, de un vehículo, ¿verdad?, que se dedicaban a hurtar. Tenemos, este, porciones de droga. Tenemos cinco teléfonos con los que se dedican a delinquir en el territorio, hacia los movimientos de, entre ellos, para poder cometer los hechos que he mencionado. Gracias, muy amable. Bueno, compañeros, aquí tenemos parte de la información sobre este operativo que ha desarrollado la Policía Nacional Civil junto a los elementos de la Fuerza Armada. Ya ellos lo decían, son más de 170 los que han participado y que hoy están dando este golpe a otra de las estructuras de la AMS que está operando en ese sector y en colonias aledañas, según ha informado la Policía Nacional Civil. También se han hecho intimaciones, Ileana, ahora también delitos que están relacionados con personas que ya estén guardando prisión vinculadas a estas que se encontraban afuera, porque usualmente las órdenes sabemos que han venido siempre, casi siempre, desde adentro hacia las personas que están en las diferentes ciudades, en los diferentes municipios, más afectados por la delincuencia, Ileana. Efectivamente, ya el jefe de investigaciones, lo decía, en las próximas horas también van a hacer las intimaciones en diferentes penales del país, porque como tú también bien apuntabas, muchas veces las órdenes para el cometimiento de los delitos salen de los penales, pero esto ya las autoridades, incluso del gobierno han dicho que han logrado minimizarlo debido al control que se ha logrado tener en el sistema carcelario de nuestro país, sin embargo, pues todavía siguen con esta lucha, pero sí, ellos dicen, se ha podido controlar en su gran mayoría en todos los penales del país, sin embargo, a estas personas se les va a seguir intimando por otros delitos más, según la Policía Nacional Civil. Gracias, Ileana, ahí tenemos la información, información que ha ocurrido durante la noche y la madrugada, estas capturas en el municipio de Soyapango, parte de una estructura de la EMS, según las declaraciones que daba el oficial a nuestra compañera Ileana Leiva, y datos de este operativo que se ha desarrollado. Gracias, Ileana, por la información. Con gusto, buen día. Ahora les comentamos en otros hechos, en la Universidad de El Salvador, específicamente los candidatos a rector y vicerector de la universidad, denuncian un supuesto fraude electoral en el proceso de las autoridades centrales, 2019-2023. Dicen que en los últimos días se crearon asociaciones de profesionales con el fin de incidir en el resultado electoral y que han dejado fuera a los egresados y graduados, violentando el derecho a votar. Los comités electorales actuales se ha violentado ese derecho de los graduados de la Universidad de El Salvador, impidiendo que voten a través de la decisión de que solamente los representantes legales de las asociaciones pueden votar. Estamos diciendo, anulen esta elección, de acuerdo al 53 del reglamento literal F. Si no lo hacen, los vamos a procesar criminalmente en la Fiscalía General de la República. Bueno, vamos a seguir enlazándonos con nuestros equipos. Hemos mostrado cómo ayer fue inaugurado el Parque Cuscatlán, cómo se abrió al público también. Ahí se encuentra nuestro compañero Enrique López para mostrarnos el día siguiente cómo se encuentra a esta hora temprano cuando amanece el Salvador, San Salvador, y muchas personas se acercan ahí. Enrique, adelante. Así es, Carlos, y te comento que desde muy temprano hay mucha actividad en el Parque Cuscatlán que, como tú lo mencionabas, fue aperturado nuevamente el día de ayer, luego de todos estos trabajos de remodelación que se registraron durante bastante tiempo con una inversión que supera los 21 millones de dólares. Me voy a permitir girar la cámara para que ustedes puedan observar las diferentes actividades que se están realizando. Por ejemplo, hemos encontrado a un grupo de personas quienes están realizando una clase de baile. Según tenemos entendido, el parque está abierto para toda la población de lunes a domingo de 5 de la mañana a 9 de la noche. Es decir, un tiempo suficiente para que las familias salvadoreñas o para aquellas personas que trabajan y que necesiten hacer su ejercicio puedan venir muy temprano o luego en horas de la noche. La seguridad está garantizada. Hemos observado la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil, también de Cuerpo de Agentes Municipales de San Salvador, quienes se encuentran desplegados en todo este sector para brindar seguridad a los capitalinos que vienen desde muy temprano a realizar los ejercicios. Vamos a hacer un pequeño recorrido también para que ustedes observen las instalaciones que, pues, la verdad son muy bonitas. Hemos visto también las pasarelas que atraviesan de costado a costado todo el parque Cuscatlán. De igual manera, las diferentes zonas verdes. También hemos observado la cancha de básquetbol, la cancha de fútbol. Hay un gimnasio, también hay una zona para los que gustan practicar el parkour. Es decir, hay una infinidad de actividades que las personas pueden realizar. Incluso algunos hemos visto que ya están utilizando la pasarela. Sobre todo esto da una vista panorámica de todo este ambiente. También en la entrada hemos consultado porque veíamos que algunas personas trataban de ingresar con su automóvil, pero no está permitido como se hacía antes que las personas ingresaban y dejaban estacionado su automóvil al interior de este parque y luego se dedicaban a realizar, pues, sus labores o sus ejercicios. Hoy ha estabilitado el parque a un costado del Team Marín para que estas personas luego puedan venir y disfrutar del parque Cuscatlán. Como ustedes lo pueden observar, ya desde muy temprano muchas personas han venido para poder conocer, saber qué hay, qué es lo nuevo que ofrece y sobre todo durante cada uno de estos próximos meses, ha dicho la Alcaldía de San Salvador que estarán publicando las diferentes actividades para pequeños, para grandes, para las personas de la tercera edad que se estarían desarrollando en este sector, al igual que las diferentes actividades culturales. Así es que este es el ambiente, compañeros, en el estudio y amigos televidentes. También la invitación, aprovechando esta oportunidad para que usted venga y conozca, pues, el parque Cuscatlán nuevamente con toda la remodelación que se han efectuado y que ha sido ya habilitada para la población desde el día de ayer. Bueno, una gran extensión también la que tiene este parque, ¿no, Quique? Bastante grande y la posibilidad también de que las personas puedan o bien hacer sus ejercicios o comenzar temprano en el día de una manera, pues, bastante agradable porque es lo que se ve en este parque, ¿no? Mucha naturaleza. La banca, los espacios para poderse sentar, incluso si va a utilizar las mesas para comer y demás, les pedimos a las personas, y me llama mucho la atención en tu reporte, no vemos basura ahorita, esa se produce cuando tú llegas a comer a algún lugar y los desechos nada más los tirás. Esperemos que no veamos eso en los próximos días en el parque. Debemos acabar con esa cultura de que si comemos algo, otro tiene que llegar a recoger los desechos. Somos nosotros mismos los que tenemos que disponer de la basura. Incluso cuando usted va a un centro comercial, hay gente trabajando ahí, pero eso no implica que están obligados a recoger su basura. Si usted compra comida rápida, si usted compra cualquier tipo de golosina, deposite la basura en el depósito indicado. No necesitamos que venga otra persona a recoger nuestra basura. Ese es un ejemplo que le tenemos que dar a los niños, porque a veces llegan los grupos familiares, comen y dejan la basura ahí. Cuando realmente le corresponde a los padres mostrarle a los niños cómo se dispone de la basura por consideración a las personas que ahí están laburando, por consideración a todos los que utilizan las instalaciones, ya sean públicas o privadas. Así es parte de la cultura que tenemos que fomentar. Y claro, en la medida que nosotros lo practiquemos con más frecuencia, seguramente se puede ir erradicando esta situación que hemos siempre llamado la atención sobre este tema, que lamentablemente no nos hacemos cargo de la basura que producimos. Ahora, afortunadamente en este momento y en este espacio no es el caso, Enrique. Así estamos observando que está un espacio muy limpio. La gente está reconociendo, porque están volviendo a conocer el espacio del Parque Cuscatlán y disfrutando ahora de estos espacios que han sido remodelados para el disfrute de las familias. Además hay muchos basureros también. También. Eso está muy bien. Muchos depósitos. Bastantes depósitos, ¿no? Para que no haya excusa a la hora de que llegue el momento de desacernos. Aunque hemos visto en otro punto que está el basurero y está a la zona de un costado. ¿En dónde es esto? ¿En la Plaza Divino Salvador del Mundo? Bien. Quique, gracias. Un gusto, compañero. Buen día. Vamos a seguir hablando de la Universidad de El Salvador. Hablemos de las necesidades de este centro de estudios. El presupuesto ha sido un tema vigente siempre en la universidad. ¿Qué es lo que esperan para el próximo año? Escuchemos a continuación. Cada año, cientos de bachilleros buscan ingresar a la Universidad de El Salvador, pero pocos lo logran debido a las limitantes presupuestarias del principal centro de estudios superiores. En los últimos días, la Asamblea Legislativa emitió un recomendable para que se asigne un refuerzo de 8 millones de dólares. Sin embargo, lejos de aumentar, lo más probable es que el presupuesto para el próximo año se mantenga o incluso disminuya. Esta universidad ha venido siendo estrangulada desde el periodo de la guerra y la posguerra presupuestariamente y esa es una de las causas del bajo desarrollo académico científico de la Universidad de El Salvador. Hay otras causas, pero esa es una. No se puede desarrollar ciencia solo con las uñas, no se puede innovar en las carreras universitarias si no se tiene un presupuesto adecuado. De los 50 mil jóvenes que se gradúan cada año, un promedio de 25 mil buscan ingresar a la UES. Sin embargo, solamente 12 mil obtienen un cupo. La comunidad universitaria es consciente de esta realidad. Corten el presupuesto significa que van a haber muchas otras personas que se van a quedar sin oportunidad de estudiar, muchos otros compañeros que se van a quedar sin beca, que no van a poder seguir viniendo. Y eso va a significar que las instalaciones van a tener un peor estado. Sería mejor que se diera mucho más presupuesto hacia nosotros como estudiantes porque en sí el presupuesto que ahora nos lo dan no nos alcanza suficientemente para tener una buena calidad de estudio. El presupuesto de la Universidad de El Salvador en el año 2019 con refuerzo presupuestario fue de 99 millones de dólares, pero para el próximo año sería de 90 millones. Así lo detalló el rector Roger Arias. La Universidad de El Salvador tiene dos, su presupuesto se compone de dos elementos. Uno que es el fondo general que asigna el gobierno, que ese sigue siendo de 91 millones de dólares. Y lo otro que es un aporte interno, es decir, es una generación interna de recursos que tenemos como universidad, que nosotros le llamamos en el presupuesto, le llamamos fondo patrimonial especial. Y eso se genera a través de las cuotas que aún pagan los estudiantes que vienen de institutos privados. El gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, documento que deberá detallar lo asignado para el alma mater. Erick Alfaro, Noticiero Hechos. Es momento de que hagamos un espacio para comerciales. Regresamos con la entrevista de esta mañana. Nos visita el comisionado para proyectos estratégicos, Luis Rodríguez. Así que le pedimos a ustedes que se queden con nosotros porque la conversación va a estar muy interesante. Continuamos con Hechos AM, correspondiente ese día miércoles, miércoles 18 de septiembre de 2019. Como les adelantábamos, hoy vamos a conversar sobre proyectos importantes que están en desarrollo, proyectos importantes en los que está trabajando la administración del presidente Nayib Bukele. Ya hace unos días conocíamos datos sobre el tren del Pacífico. En este momento se están desarrollando diferentes estudios de factibilidad sobre este proyecto. Se ha anunciado la posibilidad de utilizar parte de la línea férrea antigua que ya está instalada y también se está buscando otros tramos por donde podría pasar este tren del Pacífico. Pero pongamos más Hechos en contexto de este proyecto y luego saludamos a nuestro invitado porque hay muchos temas que conversar con él. El tren del Pacífico es una nueva apuesta del gobierno para ser aplicada a lo largo de la franja costera del país. El proyecto fue lanzado la semana anterior por el comisionado de la Presidencia de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, quien detalló que el estudio será desarrollado por el consultor especializado en proyectos ferroviarios, Camilo García, a través de la asistencia técnica del Banco Centroamericano de Integración Económica. Según el comisionado presidencial, este proyecto impactará en su inicio en un aproximado de 24 municipios de Occidente y 33 de la zona oriental. Un proyecto faraónico como este implica un crecimiento económico para El Salvador, indicó el funcionario. El análisis de viabilidad estará listo aproximadamente en seis meses. También se hará una investigación para determinar el impacto ambiental, trazos viales, utilidad, tiempos de inversión para desarrollar e iniciar el proyecto de construcción. La apuesta de las autoridades es que con este tipo de proyectos se genere mayor inversión nacional y extranjera, que contribuya a un mayor desarrollo en los municipios. Iniciamos así una nueva emisión de la entrevista de Hechos AM, en la que conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! En ese día miércoles le damos los buenos días a Luis Rodríguez, comisionado presidencial en proyectos estratégicos. Luis, como siempre un gusto saludarle, bienvenido y qué bueno que está con nosotros aquí esta mañana. Buenos días Manuel y aquí estamos a la orden para... Estamos a las puertas de la discusión del presupuesto 2020. El 30 de septiembre se tiene que presentar y el proyecto de presupuesto general de la nación para el próximo año. Hablando de proyectos, ¿qué tanto esperan ustedes que este presupuesto se enfoque en gastos, en proyectos como este del Tren del Pacífico? Bueno, la idea con estos proyectos es que debido a su tamaño y su complejidad en todo su diseño y toda su estructura, obviamente que no busque tocar ni afectar el tema del presupuesto, digamos, de forma directa, ni tampoco se busca afectar de sobremanera la deuda. Es decir, ya hay estructuras financieras y opciones con las que nosotros podemos manejar este tipo de obras que regularmente no se usan, pero que para nosotros es una opción. Por ejemplo, nos hemos sentado con cada una de las bancas para hablar sobre el tema, junto con el Ministro de Hacienda, para explicarles, detallarles lo más posible los proyectos que nosotros llevamos dentro de nuestra cartera y buscar mecanismos viables para el país, mecanismos de inmersión con los que podamos nosotros sostenerlos. Referente al tren, quizás solo una pequeña corrección técnica, la vía lleva dos componentes, uno es la plataforma y la otra es la vía férrea. La vía férrea no la vamos a utilizar, es decir, es una vía férrea, son las líneas, eso no va a utilizarse, digamos, se dejó de llevar mantenimiento correcto allá por los 90, es decir, ya no lo que sí funciona en algunos tramos, y es lo que evidentemente el estudio nos va a decir, son las plataformas. Entonces, la plataforma ya es el terreno adaptado en planicie para que pueda pasar sobre él una vía férrea. Entonces, ahí es quizás la corrección técnica. Vamos a hacer, obviamente el estudio va a evaluar las plataformas que todavía sean amigables para ser consideradas y a partir de eso instalar ya el nuevo diseño y la nueva ruta y la vía férrea adaptada a los trenes de ahora. Hoy llevan una serie de componentes que quizás antes no llevaban, llevan, por ejemplo, alarmas que avisan para temblores y eso ayuda a que los trenes se detengan, llevan alarmas para el calor si está demasiado caliente la línea férrea, llevan alarmas por temas de sabotaje o temas de averías. Entonces, ya hoy permiten que el tren sea mucho más seguro, que lleve una línea de mantenimiento reactivo y permanente. También, entonces, son pequeños detalles. ¿Esperan trabajar con asocios públicos privados en proyectos como este o con otros proyectos que ustedes van a desarrollar desde la asignación que le ha dado el presidente a usted? Bueno, los componentes que llevan ahora los estudios, una de las solicitudes que nosotros hemos hecho es una estructura financiera donde sí es posible que la solución sea a través de un asocio público privado, puede ser a través de una concesión, o puede ser a través de inversionistas, es decir, o un mix. Entonces, el estudio es lo que nos va a determinar cuál es la vía más importante. Ahora bien, referente a los asocios públicos privados, creo que en el tiempo, digamos, son temas que se han ido satanizando un poco. De hecho, desde que se hizo la ley hasta la fecha, ha existido un asocio público privado, que es el que sepa, logra desentrampar ahorita y ya están iniciando unas licitaciones para la central de carga del aeropuerto. Es decir, al final, la instalación de la central de carga, sea asocio público privado, sea concesión, etc., ya hay formatos donde permite también a la institución que lo otorga tener niveles de rentabilidad suficientes y atractivos para poder ir a un proceso de reinversiones. Y le permite al privado también, obviamente, meterse en un nicho donde son expertos y que eso mismo también vaya provocando una serie de inversiones superiores a las que ya tengan. Al final, con el asocio público privado nos permite como país tener otro tipo de negocios o tener negocios que regularmente un gobierno no puede, no tiene la capacidad de asumirlo o la especialidad técnica puntual de asumirlo, pero que es una necesidad de país. Al final, trabajar con los temas logísticos, o como sepa, está viendo todo el manejo logístico a partir de una nueva estructura de puertos, a partir de una serie de asocios que nos permita que los aeropuertos también entren en estos formatos, le da otro nivel de dinamismo a sus empresas. ¿Para cuándo esperan, estén concluidos los estudios de factibilidad del tren del Pacífico o por lo menos los términos de referencia del proyecto? Nosotros esperamos tener resultado en más o menos la segunda semana de octubre, ya en este mes que viene. Ya con eso nosotros logramos tener un panorama de factibilidad y rentabilidad general que pueda tener el proyecto, una serie de recomendaciones, por dónde iniciar, etc., el tipo de formato general que pueda llevar, un panorama general de la estructura y la factibilidad financiera que tenga y los términos de referencia para entrar a la siguiente fase que ya el estudio de factibilidad, que obviamente es muchísimo más detalle en todos estos aspectos que lo que puede darnos el estudio inmediato. ¿Qué papel tendrían que jugar las alcaldías en este caso, considerando que son muchos los municipios que se verían beneficiados y que se verían también implicados en un proyecto del tamaño de lo que se ha planteado? Sí, bueno, las alcaldías juegan un papel clave. De hecho, nosotros ya estamos preparando con los equipos una serie de agendas de visitas y de reuniones con los alcaldes que posiblemente se ven impactados de forma directa con este proyecto, puesto que implica para los territorios una serie de oportunidades que obviamente no tienen. El tren dejó de existir hace años y hoy es una forma de reactivación económica del municipio. Bueno, nosotros dimos un ejemplo en la conferencia de prensa donde estuvieron ustedes, donde mostramos, por ejemplo, el lado occidente. Occidente anda más o menos entre unos 22 y 25 municipios impactados en una posible ruta que pase por ahí. La mayoría de estos municipios, cuando uno los ve en el mapa, no tiene y no presenta ninguna actividad económica fuerte, sino que de hecho están dentro del mapa de pobreza, están ubicados en puntos rojos. Entonces, ¿qué sucede cuando entra un proyecto como este? Obviamente una vía férrea enfocada en temas logísticos y turísticos les permite el poder captar accesos directos a estos negocios. Nos permite a nosotros poder diseñar con ellos una serie de propuestas de zonas industriales, de zonas económicas, zonas de servicio, zonas turísticas, etc. Donde ya teniendo una estrategia territorial, estos municipios pueden empezar a prepararse. Obviamente el paso de un tren de carga les permite a ellos dinamizar la economía en ese enfoque. El tema del tren de pasajero les permite a ellos fortalecer los productos turísticos que posiblemente tengan en esa zona, les permite crear productos turísticos que quizás no tienen contemplado ahorita porque no hay acceso directo ni masivo a sus territorios. Entonces sí, estamos preparando una agenda de reuniones con ellos para ir puntualmente con cada uno. Estamos viendo ya los ministerios de parte nuestra y las instituciones que en una primera instancia nos van a acompañar para dibujar con ellos sus estrategias y luego la integración de otros en lo que el proyecto va caminando. Entonces sí, hay una agenda lista con ellos. ¿Cómo puede impactar el hecho de que en determinado momento se empiece a politizar un proyecto como el tren del Pacífico? Porque hemos escuchado algunas declaraciones, algunas declaraciones que se dieron al calor de los 100 días del presidente Nayib Bukele y algunos políticos decían, en el caso del FMLN, el secretario general ahora, Oscar Ortiz, decía que el presidente está saludando con sombrero ajeno porque estos son proyectos que dejó, que algunos de los proyectos que están presentando y que están ofreciendo, ya los dejó avanzados la administración Sánchez Serén. Ellos hablaban específicamente del bypass ahí en la zona oriental. Decían, eso nosotros ya lo habíamos estudiado y lo habíamos analizado durante dos años y ahora pues ellos ya están colocando la primera piedra, pero están haciendo algo que nosotros ya habíamos hecho, que habíamos comenzado. ¿Qué respuesta tienen ustedes considerando que son proyectos estratégicos con los que están trabajando y que hay ese tipo de reclamos en medio de toda la actividad que se va desarrollando en el día a día de la presentación de estos proyectos y también en el ámbito político hay críticas como esa? Yo creo que sí, no sé. Yo creo que si para un político, sea quien sea, para ellos eso es el valor de un proyecto y se quieren poner una medida con eso que se la pongan. A nosotros eso no nos interesa. O sea, el punto con esto es el proyecto del bypass, cuánto tiempo tenía de estarse llevando chiñado y dos, tres acciones muy concretas que pudiese hacer una institución para poder desentrampar un proceso tan largo como este, pues si se hizo enhorabuena y si eso va a traer desarrollo para la zona oriental, para los municipios que están en la zona oriental, pues para nosotros enhorabuena. Lo que nos interesa con los proyectos es que el país camine y vaya caminando de forma progresiva de una vez por todas y no estar en estos procesos largos, lentos, burocráticos, etc., cuando se pudieron haber hecho dos o tres acciones que terminasen desentrampando esto y que terminaran provocando la acción concreta de realización de este tipo de obra. O sea, escuchamos algo similar, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de la estrategia del puerto de la Unión y la red de puertos que nosotros tenemos planificada, ahí te podría decir casi que lo mismo, la última o de las últimas inversiones, no sé si el gasto o inversión que se realizó, por ejemplo, en el puerto de la Unión fue una cancha de básquetbol, cuando el país necesita algo mucho más estratégico que eso para poder potenciar toda nuestra red logística, para poder aprovechar la ubicación geográfica que tiene el país, que al final estratégicamente es envidiable para muchos, donde logramos conectar el norte, el sur, donde lo hablábamos ayer con ANEP, donde no hay un astillero, por ejemplo, que son estas empresas que reparan buques, donde no hay un astillero desde Perú a Estados Unidos y cómo hacemos nosotros para poder aprovechar esa carencia y cómo lo vemos nosotros en Negocios para el País, a nosotros eso es lo que nos interesa, nos estamos sentando con una serie de sectores para presentar los proyectos, estamos recibiendo aportes muy interesantes de parte de ellos para eso, nos vamos a sentar con los alcaldes sin importar la bandera que ellos tengan y lo que menos se va a hablar es de este tipo de cuestiones, lo que más se va a hablar es, ok, va a pasar este proyecto, de qué forma nosotros podemos ayudarle al municipio con una estrategia de desarrollo territorial para que puedan ellos comenzar a dinamizar y empiecen a salir de los ciclos de pobreza multidimensional en la que se encuentran sus ciudadanos, entonces es más que todo de qué forma técnica nosotros podemos apoyar a diversos sectores, gremiales, etcétera, de qué forma también ellos brindan aportes técnicos que quizás nosotros no hemos visualizado, de qué forma vamos codiseñando con ellos y los proyectos vamos logrando que caminen, creo que ese es el gran valor para el país al final de esto, hablábamos y nosotros lo sostenemos, una decisión política puede hacer que las cosas caminen y puede hacer que la dinámica del país camine de forma muy interesante que el mundo te voltee a ver y una decisión política nos puede retrasar 10, 20, 30 años solo porque se retrasó algo o se le dio largas a un proyecto, entonces son digamos dos extremos en los que nosotros estamos claros que lo que queremos es que las cosas caminen y se den de una vez por todas. El presidente de la república en su discurso de 100 días le decía a los diputados, necesitamos que nos den los 91 millones de dólares para el plan de control territorial, necesitamos que presionen el botón, le volvió a decir, obviamente para muchos de los proyectos que se van a ejecutar se va a necesitar la participación de la asamblea legislativa, ¿qué dicen ustedes a los diputados? Que también van a tener participación y que son actores importantes en esta toma de decisiones y que como usted decía, en determinado momento ellos pueden atrasar un proyecto que puede llevar desarrollo a muchas comunidades, que pueden llevar desarrollo a pueblos donde hay gente que quiere trabajar pero no puede hacerlo porque no hay inversión allí donde ellos están residiendo. Bueno, aquí hay varios componentes, primero está nuestra capacidad de poder diseñar los proyectos de tal manera que no tengan ningún bemol por ahí para que la política pueda meterse y poder cuestionarlo en base a criterios meramente políticos partidarios. Nosotros venimos a hablar de proyectos y la idea es diseñarlos de tal manera que el asunto camine. Por otro lado, sí vemos dentro de algunos diputados, etc., la intención de que existan de una vez por todas proyectos en los que el país pueda caminar de forma radical y pueda potenciarse de forma radical y podamos ser competitivos regionalmente de una vez por todas, que podamos reactivar cosas que estaban dormidas. Hay una serie de diputados que están en pro de estas cuestiones y que evidentemente esperamos que en su momento también vayan apoyando esto. estamos también teniendo una serie de reuniones con gremiales, academia, sociedad civil, etc., ONG Países Amigos, donde también esperamos que empujen y también acompañen este tipo de proyectos que, como repito, no son fáciles, no es una cosa de hacer y poner, sino que tienen un grado de complejidad muy interesante, pero que sí al final esperamos que la discusión, tanto con la Asamblea, así como con otras instituciones, sean del nivel técnico necesario para que todos podamos entender que son viables para nuestro país y que nos pueden llevar a otros niveles. Te doy un ejemplo, ayer nosotros estuvimos en una reunión con la ANEP, por ejemplo, donde estaban todos sus sectores agremiados, que era una reunión que más o menos iba a durar, era una hora, terminamos casi con tres horas de discusión, pero más allá de eso eran dos puntos importantes. Íbamos a presentar el portafolio y nos quedamos solo en el plan pacífico, entonces nos quedamos hablando de la red de puertos, logística, el tren que fue lo que tomó más el aeropuerto, Surf City, nos quedamos por ahí. Hubo dos temas importantes, uno, que obviamente hubo muchas preguntas de parte de ellos, y dos, hubo más aportes también, nada más, es decir, comenzaron ellos, bueno, el sector azucarero, nosotros estamos moviendo tanto, podríamos mover más, podríamos expandir e irnos a otro tipo de negocios, podríamos cortar gastos fijos, que por hoy son bastante incómodos, estuvimos hablando de Cantex, también sobre toda su, compartiendo la visión regional que nosotros también tenemos con el proyecto del tren y los puertos, que no solo es El Salvador, el punto es regionalizarlo, y venimos diciéndolo desde hace bastante, cómo ellos también pueden potenciarse con eso, hablamos con Casalco de qué sucede si nosotros subimos, por ejemplo, a las empresas constructoras a este proyecto, y las empresas constructoras nacionales especializan en instalaciones ferroviarias, cuando sabemos que Guatemala está muy interesada en esto, cuando sabemos que Honduras está muy interesada en esto, cuando sabemos que la CEPAL ha dicho, desde El Salvador hasta Panamá, los negocios y la especialización que le implica a las empresas constructoras especializarse en esto, es muy interesante, y al final diversifican sus capacidades, pudiendo también tener negocios afuera del país, pudiendo especializarse en eso, cosa que es rarísima. Más que todo fueron preguntas y aportes, donde al final se sacó una, fue una reunión bastante rica en el sentido de intercambios y de aportes de parte de ellos, que fortalecen el proyecto y fortalecen también la dinámica y empuje de que el proyecto es totalmente viable para el país. Consideran ustedes que hay una relación saludable con el sector privado, porque si analizamos las relaciones que tuvo el sector privado durante la administración, Mauricio Funes, ANEP, fueron unas relaciones muy conflictivas, si analizamos las que tuvo con la administración Sánchez-Erem, el vicepresidente en ese entonces, Oscar Ortiz, intentó sentarse con ANEP, pero fue un diálogo que no prosperó. Consideran ustedes que en este momento la administración del presidente Bukele tiene una relación saludable con el sector privado. Te lo voy a poner de esta manera, en primer lugar el discurso del presidente, desde que inicia el mandato hasta la fecha, es fortalecer la inversión, y este país no va a caminar sin inversión. Los empleos no se van a dar por arte de magia, se tiene que fortalecer la inversión privada, sí o sí, tanto local como extranjera. Punto número dos, se crea, por ejemplo, una secretaría de inversiones y comercio, específicamente para que se enfoque en ese tema. Sabemos que en los gobiernos han existido una serie de instituciones, pero debe haber una línea guía, o debe haber una guía completa, estratégica, donde permita que todas estas instituciones que ya tiene el gobierno vayan alineadas al fortalecimiento de la inversión, tanto local como internacional. Punto número tres, en los proyectos que nosotros estamos realizando como gobierno, evidentemente está considerado el fortalecimiento de la inversión a nivel territorial, el impacto que puede tener a nivel territorial, y las facilidades que se puedan tener, las afectaciones positivas que se puedan tener de inversión, son tres cosas y tres hechos demostrativos con los que nosotros sí decimos, hay que abrir la puerta, tanto local como internacional, hay que dar como gobierno las condiciones para que esto se pueda dar, independientemente si es de una gremial como ANEP, independientemente si es de otra como CAMTEX, independientemente si son las pymes o los proyectos emprendedores, todo ese espectro, nosotros tenemos que darles las condiciones necesarias para que puedan invertir. Hace unos días estaba leyendo un análisis que hacía un politólogo de la UCA, y decía que el presidente Bukele ha estado gobernando, o está gobernando sin oposición, y la pregunta que hacían es, ¿dónde está la oposición? ¿Sienten ustedes que han estado gobernando sin oposición? No sabría, realmente no sabría, la función nuestra no son esos análisis. Se siente que los políticos hasta ahora se han mantenido, le han evaluado la mayoría de proyectos que han llegado a la Asamblea Legislativa. Yo lo que creo en ese aspecto, y lo mencionaba hace un momento, es que si las iniciativas, si los proyectos, si las ideas que se están planteando, tienen una serie de componentes que terminan beneficiando al ciudadano, que es al final el gran beneficiado de todo esto, si terminan beneficiando a los grupos comunitarios, si terminan beneficiando a los municipios, y vámonos más allá, a la estrategia de país, a nivel competitivo, desde el factor humano hasta el factor privado, evidentemente los sectores, tanto políticos como privados, como sociales, como otros países, etc., si se van sumando, pues mucho que mejor, es decir, si como país todos apuntamos al mismo rumbo, o si todos apuntamos al mismo objetivo, las cosas van a caminar bastante bien, o sea, porque, no sé, nosotros al momento de hacer un proyecto, nos ponemos a pensar, bueno, ¿dónde está la oposición en todo esto? No, o sea, el punto es el ciudadano del crecimiento del país en todo su espectro, y que evidentemente tenemos que ir subiendo a una serie de sectores importantes para que aporten y para que también acompañen los proyectos. Te doy un pequeño ejemplo. Ayer y antier nosotros estuvimos en una encerrona con el BID. Vinieron 60, más o menos unos 60, entre directores y altos mandos del BID, para trabajar con nosotros. O sea, 60 personas del BID jamás se había dado a nivel nacional, y hace un par de meses tuvimos 40 también equipos técnicos de alto nivel del Banco Mundial que jamás habían venido en esa cantidad y no se habían tenido las sentadas con los equipos nuestros, todo el gabinete ampliado de gobierno trabajando de forma técnica con ellos, ordenando la casa, ordenando los proyectos, presentando las ideas, viendo las facilidades financieras que se pudieran tener, reiterando los apoyos, no solo con apertura financiera, sino también con apoyos técnicos, modelos, que ya están probados y comprobados, que funcionan, nuevas estructuras financieras alrededor de todo esto, más apoyo en tema de cooperación. Es el tema que a nosotros nos interesa, y es lo que el mundo, lo que demuestra, que BID, Banco Mundial y otras instituciones tienen la lámpara puesta sobre nuestro país, inversionistas internacionales, inversionistas nacionales, tienen la lámpara puesta sobre nuestra gestión. Enhorabuena para nosotros, obviamente nos obliga y nos exige a trabajar mucho más y a dar mucho más, y yo estoy seguro que todo el gabinete de nuestro gobierno, de forma individual y también trabajando de forma colectiva, estamos totalmente claros que si hay que dar 100%, 200%, 300% para que estas cosas caminen y aprovechar este tipo de impulsos, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Exactamente, le preguntaba esto porque estamos en un año que se acerca un proceso electoral, de hecho ya se dijo que el 28 de octubre es la fecha que se ha escogido para hacer elecciones en 2021, y 2020 va a ser un año un tanto complicado, por todo lo que implica una campaña, una campaña que comienza cuando comienza el año, y a veces la discusión de este tipo de proyectos se torna un tanto compleja, debido al componente político electoral que está ahí, que está presente, y que lastimosamente El Salvador lo ha tenido siempre, siempre estamos pensando en la próxima elección, y esto puede en determinado momento afectar algún tipo de proyecto que se piensa o que se va a desarrollar. Bueno, yo creo que en nuestra área, por ejemplo, quien no vea un proyecto como un tren, el nivel de competitividad que nos puede traer o el cambio económico que nos puede dar, si nosotros iniciamos y conectamos con el Atlántico, y con eso cambiamos la economía nacional de forma radical, y la economía en Centroamérica de forma radical, quien no quiera ver que aprovechando los puertos de forma, en red, por ejemplo, y que eso nos permita ir haciéndolos crecer en infraestructura, ser más competitivos a nivel latinoamericano, quien no quiera ver que las escuelas, por ejemplo, hay más o menos unas 417, 420 escuelas, en niveles totalmente infrahumanos, que tiene que ser cambiado, y que no quiera ver que se tenga que cambiar, realmente no sé en qué nivel de propuestas vayan a estar, o cuál va a ser el tipo de oposición, pero estratégicamente no creo que tampoco convenga una campaña que vaya a chocar con este tipo de iniciativas, sabiendo que son una serie de sectores, y no es solo el gobierno quienes estamos construyéndolo y quienes estamos haciendo que la cosa camine, entonces yo creo que van a, electoralmente, quizás me podría aventar un poquito a opinar, yo creo que también hemos logrado un cambio dentro de todo esto, donde va a exigir también a los políticos irse a las propuestas, y eso le da también una calidad y otro nivel, tanto a las campañas, así como al nivel de político que la gente quiere, así como al nivel de exigencia que también la ciudadanía les va a hacer, y eso lo vuelve bastante interesante. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales, regresamos con la conversación que tenemos esta mañana, Luis Rodríguez, comisionado para proyectos estratégicos de la administración del presidente Bukele, nos acompaña, tenemos que conversar con él sobre otros temas, le pedimos a ustedes que continúen nuestra sintonía. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos con Luis Rodríguez, comisionado para proyectos estratégicos de la administración del presidente Nayib Bukele, ya hablábamos sobre algunas situaciones que están en discusión, se presentó hace unos días el proyecto del tren del Pacífico, decíamos que actualmente se están haciendo estudios de factibilidad, hay otros proyectos... De pre-factibilidad, pero... Pre-factibilidad. 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 De este proyecto que, como decíamos, es uno de los más ambiciosos y más grandes, que se prometió durante la campaña por parte del presidente Nayib Bukele, se dijo también sobre la posibilidad de construir un aeropuerto en la zona de la Unión, de hecho yo tengo aquí una de las publicaciones que usted hizo en redes sociales el 4 de junio, para ser exactos. Dice, el aeropuerto de la Unión no es solo una obra, lo vemos como un proyecto integral en la franja del Pacífico, aprovechar la extensión del mar, nuestra ubicación estratégica en el centro de América, nuestra conectividad con los países vecinos, reactivar el puerto del Cutuco. Y agrega ahí, lo importante, en una declaración que daba después, lo importante es adaptar la visión del presidente y transformarlo en proyectos que impacten a la gente. Correcto. ¿Sigue en pie este proyecto de un aeropuerto o el estudio y el análisis de crear esta terminal aérea en la zona de la Unión o ese sector del país? Totalmente. La ubicación, ayer lo dijimos, ayer lo discutíamos con el NEP, el punto clave con estos proyectos es el valor potencial que nosotros tenemos como país. Ok, El Salvador es un país pequeño, bueno, pero nuestra ubicación es muy importante. Es decir, donde nosotros estamos justo en el centro de todo el continente, por ejemplo. Donde nosotros estamos es una conexión entre Europa y Asia. Que si nosotros nos quedamos viendo El Salvador desde nuestras fronteras, sigamos discutiendo y hablemos de la cancha de básquetbol en el puerto de la Unión. O sea, pero si nosotros lo vemos de forma regional, si nosotros vemos ese tipo de potenciales que tenemos a nivel regional y por qué no a nivel mundial, la cosa cambia. La factibilidad de que exista un segundo aeropuerto en función de esto, en función de mover carga, por ejemplo, a nivel latinoamericano, en función de lograr mover pasajeros, por ejemplo, a nivel latinoamericano, a menor costo, en función de ser un hub, tanto de pasajeros, como un hub logístico, donde nos permita, por ejemplo, tener una, lo que le llaman una estrategia de aerotrópolis alrededor del aeropuerto, que es las zonas de desarrollo, las zonas de desarrollo social y las zonas de desarrollo económico alrededor de estas infraestructuras, y el proyecto se vuelve mucho más interesante para el país, por ejemplo, traer una, ya podemos traer nosotros una franquicia de distribución logística que antes no podíamos porque no había nada. Nosotros podemos traer una franquicia de vuelos internacionales e incluso interoceánicos donde antes no existía, donde El Salvador se vuelve un hub de paso para este tipo de empresas, para este tipo de inversiones. Donde nosotros podemos, evidentemente, como país, ganar competitividad, es la visión que tiene el presidente desde el inicio, que coincide desde el inicio con el proyecto del aeropuerto, donde ya hay una serie de empresas aeroportuarias internacionales que están muy interesadas en participar en los primeros estudios, incluso llegar hasta el estudio de diseño, donde nosotros estamos ya en un proceso de análisis, de información sobre cuánto es la carga que se mueve, por ejemplo, a nivel latinoamericano y dónde nosotros podemos participar, cuánto es todo el movimiento de pasajeros, aerolíneas, etcétera, precios, a niveles latinoamericanos, donde nosotros podemos participar, quiénes son las aerolíneas o los campeones, donde pueden participar y con los que nosotros nos podemos sentar, estamos nosotros en esa etapa para luego hacer el llamamiento para iniciar estudios de prefactibilidad y factibilidad del aeropuerto. ¿Cómo queda en este caso el puerto de la Unión? El puerto de la Unión tiene años estando ahí y ha sido objeto de discusión en diferentes momentos de la historia reciente del país, un proyecto que costó muchísimo dinero, que todavía se está pagando y que no ha tenido mayor beneficio para El Salvador. Al final de la administración anterior se dijo que se estaba preparando todo para que fueran los chinos los que se hicieran cargo del proyecto de la Unión. Se habló de zonas especiales de inversión, se habló de una cantidad de cosas que iban enfocados en el funcionamiento de este puerto de la Unión o puerto de Cutuco, como se le conoce, pero al final la realidad nos indica que este proyecto sigue ahí, sigue sin generar mayor beneficio y sigue generando un costo para el país. ¿Cómo encaja dentro de toda la visión estratégica que se tiene para poner a funcionar estas zonas económicas ahí en la Unión y dentro de todo lo que se ha mencionado de abrir espacios de trabajo para mucha gente y que está ahí ese puerto se puede decir tirado porque mucha gente dice mire, el problema es que tiene un dragado que hay que hacerlo y que hay que invertir mucho dinero si se quiere poner a funcionar. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de esta estructura que está ahí se podría decir tirada en la zona de la Unión? Bueno, cuando nosotros iniciamos nos sentamos con el presidente y con el presidente de CEPA Federico Anlick para discutir el tema de la logística y la competitividad a nivel internacional voy a aterrizar al puerto lo que vimos fue que lo que nosotros necesitamos estratégicamente es crear una red de infraestructuras donde se van complementando unas con otras en China por ejemplo hay redes de puertos donde están a miles de kilómetros uno del otro pero al final se conectan y se complementan lo mismo es a nivel latinoamericano la discusión era si nosotros nos quedamos con infraestructuras muy puntuales y la discusión y todos los centramos en una infraestructura muy puntual ahí vamos a seguir discutiendo y ahí vamos a pasar el quinquenio el punto para nosotros es que nosotros cambiemos la visión y que CEPA se concentre en que sea una red de infraestructuras en las que trabajemos capítulo segundo es CEPA a partir de esto plantea esta visión con Japón con YICA quienes están haciendo los estudios y pedimos que los estudios se amplifiquen y se lleven a un estudio de red de puertos que además de eso nos permita también entender dentro del estudio cuál es la potencialidad que tiene cada uno cuál es el potencial que tiene cada uno de estos en tema pesquero en tema de pasaje de turismo en temas de logística etcétera el que es lo que tenemos nosotros para poder irnos complementando y luego el componente de desarrollo territorial alrededor de todo esto CEPA firma el estudio lo complementa con un siguiente apoyo y no estudio que eso valga la pena hacer la corrección a una publicación que hubo una portada que era CEPA CEPA gasta 370 mil dólares en otro estudio no es así lo que hizo CEPA fue apoyarse de PNUD para establecer una estrategia de capacitaciones del personal para que estemos listos cuando Japón diga esta es nuestra propuesta y por otro lado una serie de análisis de mercado donde podamos entender dónde están los negocios y cómo nosotros podemos atraerlos y dónde esté el potencial para cuando el estudio esté listo y cuando nosotros podamos iniciar toda la estrategia y toda la operación alrededor de esta estrategia siguiente capítulo el ministerio de economía está trabajando en una estrategia que de hecho hoy tenemos una reunión conjunta una estrategia de economía azul que es digamos este concepto que está muy amarrado al tema del aprovechamiento de nuestros recursos sobre todo en el Marisos y lo que le sigue donde podamos tener una plataforma estratégica donde podamos incluir a diversos sectores ya no estamos hablando del puerto de la unión como tal estamos hablando de una estrategia de competitividad a partir de una red de infraestructuras que son dos mundos muy diferentes sepa por ejemplo y nosotros hemos estado acompañándolo junto con la Secretaría de Inversión también está creo que ustedes lo han escuchado mucho más que yo el tema del ferry también el ferry 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 que sucede con esto nosotros nos hemos sentado con las empresas costarricenses que están interesadas en participar con el ferry nos hemos sentado con el gobierno de Costa Rica ya para ver cómo le damos nosotros ya una velocidad conjunta al asunto la embajada de Costa Rica aquí en El Salvador está metida de lleno por orden presidencial de Carlos Alvarado y por orden presidencial del presidente Nayib Bukele de que ese proyecto es prioritario para ambos países están metidos de lleno en que ese asunto se dé lo más pronto posible nos hemos sentado también y hemos colaborado también con las cooperaciones y los entes inversionistas alrededor del proyecto en Costa Rica es decir si nosotros tenemos que sentarnos con la gente allá para que el asunto camine no tenemos absolutamente ningún problema CEPA ha abierto digamos el puerto en el tema ok que necesitas para que venga un buque cuáles son los requerimientos técnicos para que venga un buque es fácil decir ok que venga el ferry y que se parquee en el puerto pero es que no es así nomás hay ferries que parquean de frente hay ferries que parquean de lado hay ferries que trabajan con contenedores y los ponen y hay ferries que vienen con el camión y hay ferries de gran calado y hay ferries de calado mediano más la profundidad etc es decir hay una serie de aspectos técnicos que están metidos ahí que los estamos trabajando que CEPA los está trabajando con sus puntos y sus comas con los que podemos decir nosotros el proyecto si se va a dar el proyecto viene pronto nosotros tenemos que hacer una serie de adaptaciones en infraestructura etc pero no hay ningún problema CEPA lo tiene que trabajar al final es todo todo el efecto colateral que pueda traer a la red de puertos a la red de infraestructuras un proyecto de ferries se vuelve muy interesante y tenemos el puerto de Acajutla las nuevas grúas que le aumentan y los nuevos patios que le aumentan un 30% la capacidad al puerto de Acajutla que tal si nosotros hacemos otra manga entonces son cosas al final que si la vemos como red de infraestructura logística y si lo vemos como una estrategia de competitividad dejamos de estar hablando ya de discutir que el asorbamiento sino que ya ya cambia la dinámica del asunto ahora bien los chinos China continental ha buscado algún tipo de acercamiento con ustedes para hablar de temas de inversión para hablar de que podrían hacer ellos con y digamos con El Salvador en materia de inversiones a nivel de inversión directa te podría decir China Francia Estados Unidos Corea del Sur Alemania Japón hay una serie de países donde tienen sus empresas donde tienen evidentemente intereses estratégicos sobre nuestros proyectos que están tocando las puertas a quienes se les a quienes se les ha abierto las puertas con todos hemos hablado ok Gran Bretaña que hace poco tuvimos una reunión que venían históricamente venían venían una buena cantidad de empresarios a quienes les dijimos bueno señoras aquí están las puertas sentémonos a hablar de negocio estaba el embajador creo que todavía no estaba nombrado David Lellert y están tocando las puertas están llegando a nuestras oficinas tienen las puertas abiertas para para los planteamientos que ellos quieran traer están ofreciendo sus empresas en otros casos están ofreciendo apoyos están ofreciendo inversionistas muy puntuales es decir no solo en el caso de China sino es la cantidad de países que le han puesto una lámpara muy interesante a esta gestión y que obviamente nosotros tenemos que considerarlos tenemos que abrirles las puertas tenemos que escuchar tenemos que tener y plantearles las reglas claras y transparentes del juego donde ellos se sientan cómodos donde ellos incluso puedan traer otras más y puedan participar en el portafolio de inversiones y puedan participar en el portafolio de proyectos que nosotros tenemos al final como gobierno y con un trabajo coordinado y en equipo lo que nos toca hacer a nosotros es dar las condiciones para que estas inversiones vengan y se instalen Estaba leyendo también que hay mucho interés en que los salvadoreños que se han convertido en empresarios en Estados Unidos o en otras partes del mundo también tengan facilidad para poder invertir aquí en El Salvador ¿Cómo estás trabajando con este sector específico de la población gente que tiene un arraigo con El Salvador porque su origen está aquí pero que tienen su vida y su productividad en otro país ¿Qué les van a ofrecer para traerlos y decirles inviertan en El Salvador? Bueno, esa es una buena pregunta porque la semana la semana pasada tuvimos ya una reunión un poquito ampliada con la ministra de economía con el presidente de Bandesal con el presidente del banco del banco central estaba la gente de banco hipotecario estaba la gente de Proeza y la secretaría de inversiones y comercio donde lo que estamos diseñando es un proyecto que todavía no lo todavía no lo no podemos dar muchos detalles pero donde estamos diseñando un portafolio de inversiones para salvadoreños en el exterior en diferentes aristas y entendiendo los diferentes niveles de interés que existen en esto y relaciones exteriores que es clave relaciones exteriores está preparando digamos un proyecto complementario a este para que los salvadoreños en Estados Unidos los salvadoreños en Italia etcétera tengan en las embajadas y los consulados una serie de oficinas también allá que les permitan tener facilidad para invertir aquí en El Salvador desde que te enseñen a hacer negocios todo lo que tiene que ver con emprendedurismo etcétera hasta los contactos de allá hacia acá para poder invertir hasta las capacitaciones necesarias y las oficinas para poder ayudarles a tramitar todo lo necesario y hacerlo de forma veloz y que no se convierta en un calvario a tramitar de forma veloz aquí en El Salvador todo lo que tiene que ver con las formalidades y los temas legales para que puedan invertir todo ese paquete se está preparando en conjunto con el con el Ministerio de Economía y y las entidades que mencionamos y otras que se van a ir sumando en su debido momento para poder lanzar ese proyecto a finales de este año Muy bien Comisionado le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo sabemos que hay una agenda un tanto apretada todos los días pero también es necesario que los ciudadanos conozcamos qué es lo que está ocurriendo con estos proyectos estratégicos le agradecemos su tiempo y esperamos recibirlo nuevamente aquí en este espacio de Hechos AM Gracias a ustedes por el espacio cuando nos cuando nos cuando nos llamen pues nosotros estamos ahí pendientes y pues vamos a ir también anunciando otro tipo de cosas que se vienen que tenemos por ahí todavía en el horno pero queremos hacerlo de manera formal ya iniciando estudios o acciones ya más concretas así que muchas gracias por el espacio Esperamos contar con su visita para que nos cuente de qué se trata Vamos nosotros a un espacio para comerciales cuando regresemos tenemos información sobre el tráfico información sobre el clima y otros hechos que están en desarrollo en esta mañana de miércoles ya decíamos el calendario marca que es miércoles 18 de septiembre de 2019 les pedimos que continúen informándose con Hechos AM regresamos de seguida Muy bien gracias por continuar con nosotros Emanuel Burgos por la entrevista de su invitado en los últimos minutos nosotros vamos a continuar con más en esta segunda parte de Noticiero Hechos junto a Lorena Mengíbar Carlos Artiga le saluda y nuevamente le doy la bienvenida feliz provecho se desayunan Lorena Bueno buen provecho y gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12 ahora vamos a hablar del uso de las plataformas o aplicaciones tecnológicas que se han convertido últimamente en una muy buena opción para hacer negocios en el país y en el departamento de Sonsonate por cierto opera una aplicación que ofrece el servicio de comida a domicilio Nuestra compañera la periodista Jennifer Flores nos cuenta más en la sección negocios hechos Laboratorios Pile presenta Hola que tal muy buenos días es un gusto que nos acompañe le saluda Jennifer Flores y esto es negocios hechos quiero contarles que esta semana viajamos al departamento de Sonsonate para conocer un nuevo modelo de negocios que utiliza un emprendedor de ese sector él ha generado varios empleos directos y por supuesto busca expandirse en este año pero conozcamos más de qué se trata a continuación quisiera ordenar un sándwich a la princesa ha entrado pido el restaurante a la familia ok el camino con su guante expuestos el casco y una actitud positiva inicia la rutina Wilfredo Ramírez en su motocicleta recorre las principales calles de Sonsonate su meta es llegar a un restaurante ubicado en la calle principal de municipio para retirar el pedido los días ya está el pedido acá está el pedido acá va la dirección y el nombre del cliente y el total de la pedido gracias bueno este es el día a día de Wilfredo un hombre que hace unos meses estaba desempleado y que hoy es uno de los principales trabajadores de un emprendimiento familiar que nació en la ciudad de Sonsonate me ayuda a mí a poder llevar el sustento diario a la familia a las necesidades que presentan y ahí es la oportunidad que gracias a Dios también por la empresa que tuvo confianza en permitirme trabajar hablamos de Goit una plataforma que ofrece el servicio de comida a domicilio en el departamento Fausto Sandoval es quien lidera el negocio desde su computadora todos los días monitorea las empresas y analiza estrategias para seguir potenciando la economía local Goit es un servicio a domicilio que se encarga de ofrecer a empresas locales lo que es la entrega de sus productos y manejar la logística es un proyecto que nació para incentivar o potenciar la economía de Sonsonate creo que la dinámica que Goit ha tenido ese éxito ha sido la dinámica de como hemos trabajado con cada dueño o propietario de restaurante actualmente este emprendimiento familiar trabaja con 25 restaurantes y como es de imaginarse posicionar ese nuevo modelo de negocios no fue nada fácil así lo aseguró Fausto nos tocó primero convencer a los propietarios de restaurantes a creer en este proyecto luego nos tocó un poco educar a la población para que pudieran ordenar por medio de una app en un principio fue difícil porque era algo nuevo novedoso creo que hemos estado cuesta arriba por el momento laboran 6 personas entre ellos los encargados de enlazar los pedidos de los clientes a los restaurantes uno de ellos es Josué Aguilar soy el encargado del área de informática yo monitoreo todos los pedidos cuando un pedido entra en sistema yo veo en esa parte le notifico al restaurante que ha entrado un pedido para empezar a darle seguimiento desde este pequeño centro de monitoreo se entregan entre 20 y 25 pedidos diarios esta estrategia de negocios ha permitido a los comercios mejorar sus ventas nosotros como restaurante la aplicación de domicilio nos ha ayudado en la incrementación de la venta y nuestros clientes también pueden disfrutar de nuestros platillos desde la comodidad de su hogar la rapidez en el servicio es bastante excelente igual la entrega de los platos sin duda alguna se trata de un novedoso proyecto que acerca los servicios de comida ya sea a la comodidad de su hogar oficina u otros y lo mejor que es fácil de utilizar hay dos formas para pedir por medio de la aplicación una es usando el app nosotros seleccionamos el restaurante que nosotros queremos cada restaurante publica su menú en este caso está acá nosotros seleccionamos el platillo que nosotros queremos y por ejemplo lo adicionamos a nuestro carrito acá decimos cuáles son la cantidad que quiero de plato lo agrego el carrito la visión de este salvadoreño es expandir en los próximos meses su idea de negocios al departamento de Santa Ana para fomentar la cultura emprendedora y contribuir a la generación de empleos creo que hoy en día hay que aprovechar lo que es la tecnología y es algo que como una empresa local son sonateca es algo que lo miramos imposible pero hoy en día estamos trabajando con bastantes empresas sin duda alguna se trata de un proyecto que está permitiendo mejorar la economía local de ese municipio pero veamos cuáles han sido unos datos puntuales de esta estrategia de negocios a continuación ellos llevan dos meses operando en el departamento de Sonsonate y por supuesto buscan expandirse en Santa Ana en varias fases también actualmente han generado más de seis empleos directos y otros indirectos en los establecimientos de comida rápida en total son 25 los restaurantes los que están trabajando bajo esta modalidad de entrega de comida rápida los empleados quiero destacar parte de este modelo y es que los empleados son jóvenes que fueron beneficiados en el proyecto puentes para el empleo que impulsa USAID ahora conozcamos que otras aplicaciones ofrecen servicio a domicilio en el país ningún otro combustible te da más kilometraje Texaco con Tecron presenta la sección del tráfico son las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos a esta hora establecemos contacto con otro de nuestros periodistas que nos actualiza con una excelente noticia Igmar Batres adelante muy buenos días compañeros así es estamos sobre la carretera Panamericana para mostrarles el tráfico exactamente donde bueno pues antes de llegar a Santa Tecla bueno pero el tráfico está bastante complicado antes de llegar a la 19 avenida norte y la 17 avenida norte también pues está bastante complicado subiendo recordemos que estas son personas que no necesariamente se dirigen a Santa Tecla pero también continúan su trayecto hacia el occidente del país a través de la carretera Los Chorros pues y esta los lleva directamente ahí están viendo el transporte colectivo la 101 que hace su recorrido de San Salvador hacia el municipio antes mencionado Santa Tecla bien acá el tráfico es el semáforo sobre la 19 avenida norte por lo demás hay que tener paciencia y también cuidado con los peatones esta es una zona con bastante flujo de personas por la cantidad de comercio que hay en este lugar ahí están viendo hay que frenar los vehículos para permitir el paso al peatón y también a las personas pues que se dirigen a trabajar o hacer otra actividad cerca de acá también hay que tener precaución al momento de cruzarse esta importante vía así están viendo la fila de vehículos tenga paciencia usted si se dirige hacia este punto de Santa Tecla o si continúa su trayecto hacia el occidente salvadoreño bien compañeros es la información que le tenemos a esta hora de la mañana bien muchas gracias a nuestro compañero Igmar Batres por este reporte del tráfico ningún otro combustible te da más kilometraje Texaco con Tecrón presentó la sección del tráfico y ahora vamos con nuestro compañero Gerardo Borja también quien tiene un reporte a esta hora adelante Gerardo gracias Carlos compañeros amigos televidentes pues ya a esta hora me encuentro específicamente entre la calle Amberes las Camelias y el Boulevard Venezuela calle Amberes y las Camelias sin complicaciones en ambos sentidos nos vamos directamente hasta el Boulevard Venezuela en el sentido que ustedes ven quienes vienen del sector de la terminal de Occidente y van buscando hacia la Manuel Enrique Araujo pues se puede observar ya la carga vehicular bastante considerable a diferencia del carril de las personas que buscan llegar a las inmediaciones de la terminal de Occidente o van a seguir con su recorrido hasta el Boulevard del Ejército se puede ver la diferencia de ambos carriles así que para que los amigos conductores que están transitando por esta zona lo puedan tomar en cuenta nosotros le llevamos la información al instante para que usted pueda buscar vías alternas para no encontrarse con complicaciones a esta hora en las diferentes arterias viales compañeros muy bien Gerardo gracias ahí estamos viendo la fila de vehículos complicado desde ya la hora 7 de la mañana con 45 46 minutos ya es la hora del tráfico en diferentes lugares no solo donde se encuentra Gerardo Lorena ya pues es un momento difícil para desplazarse en el vuelo uno debe estar consciente que le va a tomar unos cuantos minutos llegar a su destino si adicionales verdad pero bueno lo importante es conducir muy enfocado con mucha paciencia y sobre todo con la atención 100% en lo que estás haciendo en el volante porque hemos comentado en otras oportunidades que la principal razón de los accidentes de tránsito es la distracción así que habrá que tener 100% de nuestra atención en el camino para evitar accidentes de tránsito y sobre todo también una cuota extra de amabilidad para ceder el paso pues no vendría mal en estas circunstancias que son un poco difíciles verdad y que a veces no sabemos a quien le podemos hacer agradable el día cuando cedemos el paso bien Gerardo nuevamente el reporte de donde te encontrás y el carril congestionado Boulevard Venezuela carril congestionado de la terminal de Occidente buscando hacia la Manuel Enrique Araujo o quienes van a buscar incorporarse al sector de la Colonia San Francisco o quienes van a hacer su recorrido específicamente en este punto que les voy a mostrar en este momento incorporándose a la calle Amberes para llegar hasta la Colonia San Benito bien muchísimas gracias Gerardo por presentarnos este panorama vamos a estar muy pendientes también de enlazarnos contigo más adelante seguramente ya quienes tienen por ruta este sitio estarán tomando nota estaremos pendientes Lorena gracias Gerardo y también vamos a enlazarnos con nuestro compañero el periodista multimedia Enrique López adelante Enrique así es compañeros efectivamente les comento que en la prolongación del boulevard Tutunichapa se encuentra bastante complicado el tráfico a esta hora sobre todo los conductores que se incorporan desde Redondel Don Rúa hacia la 25 Avenida Norte y también el boulevard de los héroes es justamente en este sector donde inicia la larga fila de automovilistas también vemos las unidades de transporte colectivo que circulan a esta hora llevando a todos los usuarios a sus distintos lugares de trabajo luego en el otro sentido es decir los que ya buscan la zona del centro de San Salvador o incorporarse a la diagonal universitaria se encuentra más despejado hemos observado que de igual manera siempre esta cultura que tienen muchas personas de cruzarse la calle teniendo en cuenta que la pasarela se encuentra a escasos 50 metros lo vemos al fondo de la imagen pero a pesar de esto siguen haciendo o siguen cruzándose la calle exponiendo sus vidas teniendo en cuenta que algunos conductores van a excesiva velocidad hay que hacer el llamado a la población a todos los peatones vemos incluso a padres de familia que van con sus hijos a dejarlos a la escuela pero es necesario que ellos puedan utilizar la pasarela y de esta manera llegar con bien a su destino así es que aprovechando para hacer el llamado y también informar sobre cómo se encuentra la situación del tráfico luego también compañeros hemos observado que en la diagonal universitaria la calle que va directamente para el centro de San Salvador se encuentra un poco congestionada pero el tráfico pues fluye hay que tener un poco de paciencia si usted se dirige al principal centro de abasto de la capital compañeros con estas imágenes yo regreso con ustedes bien Enrique muchas gracias ahí está la zona del centro integrado de justicia también más abajo ahí están los juzgados de lo penal donde se encontraba nuestro compañero Enrique López es hora de hacer una pausa si regresamos en minutos manténgase pendiente de canal 12 vamos ya a nuestro tema del día lo que hemos preparado para hoy exactamente ponga mucha atención porque vamos a hablar en esta oportunidad de la industria de la construcción como uno de los motores para dinamizar la economía y es lo que vamos a estar tratando en nuestro tema del día La inversión en infraestructura pública y privada es clave para el desarrollo y crecimiento de un país desencadena la actividad económica en otras áreas Lo importante es que el gobierno se enfoque en inversión pública que después repercuta en una mayor inversión privada mayor empleo y mayor dinamismo en la economía Nosotros tenemos 16% de inversión al PIB y hemos crecido en 70 años 2% de promedio por restricciones estructurales que tiene la economía salvadoreña Sin embargo para lograr la atracción y confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros es clave generar las condiciones institucionales en el país Definitivamente debe haber una confianza en todo lo que está sucediendo en el país tiene que haber una confianza en el gobierno central en las municipalidades y sobre todo en la seguridad jurídica que debe existir alrededor de que se genere un clima de inversión apropiado Tenemos que fortalecer las instituciones Eso pareciera que no tiene ninguna relación pero tiene toda la relación del mundo instituciones fuertes proveen certidumbres jurídicas Anualmente la inversión pública ronda entre los 500 y 600 millones de dólares y la inversión privada supera los mil millones de dólares Sin embargo es necesario incrementar las inversiones en infraestructura pública y privada No es cualquier inversión pública porque hay inversiones públicas que no traen una consecuencia de inversión privada Entonces aquí es donde la importancia es cómo focalizarla porque los recursos son limitados En el momento en que hay inversión en infraestructura pública se empiezan a activar todos los los mecanismos de los privados para invertir en proyectos de desarrollo urbanístico de desarrollo habitacional En el territorio nacional hay espacio para la inversión en infraestructura que puede ser conciliable con la protección del medio ambiente Para poder tratar de tener un balance y llegar a lo que nosotros llamamos sostenibilidad Cada vez que uno hace un proyecto obviamente va a haber un impacto pero este impacto se puede modular o regular dependiendo de a dónde uno lo va a desarrollar y si hay un lugar a donde se va a impactar ver cómo se puede compensar eso a futuro Sin duda la industria de la construcción es uno de los motores de la economía y el desarrollo de un país Con imágenes de Everávalos Un reporte de Luis Alberto López Bien, le tenemos el reporte de Luis Alberto López en este día miércoles hablando del tema de la construcción como un factor que dinamiza la economía como un elemento importante en la generación de empleo también Claro, hay diferentes actores involucrados en este tipo de negocios en esta actividad económica y no sé si ustedes también han notado que últimamente se han desarrollado bastantes proyectos de construcción enfocados también a la vivienda pero también a los negocios y oficinas así que es bien interesante observar este fenómeno en otras oportunidades creo que también hemos mencionado que sería interesante visualizar o planear este tipo de negocios pero también para viviendas más asequibles para la población en general no solamente proyectos con una carga lujosa y demás correcto es que es bien importante porque es una apuesta también del nuevo gobierno el hacer que cada persona o el procurar que cada persona tenga la oportunidad real de aspirar a llegar a tener una vivienda digna con todo lo que la palabra el término el adjetivo digno engloba que son muchísimas cosas que sabemos que lamentablemente en la mayoría de casos en El Salvador no se dan cuando te vas a las zonas rurales cuando te vas a zonas muy desfavorecidas no es así es que fíjate que hay un elemento importante la cantidad de dinero que te prestan las instituciones como el fondo social para la vivienda es una cantidad que ilusiona a cualquier salvadoreño para comprar su casa pero cuando ya vas a la hora de hacer los trámites te das cuenta que para poder acceder a esa cantidad de dinero tienes que tener un salario un salario que no se tiene en cualquier ámbito de la vida de la vida nacional tienes que tener un impuesto importante ya sea a nivel público o a nivel privado para poder acceder a las cantidades de dinero que te prestan de pronto tu salario solo alcanza para una vivienda en un sector populoso en un sector donde las casas son muy pequeñas o que no reúnen tal vez las condiciones que les quieres dar a tu familia esos son elementos importantes a tomar a la hora de generar proyectos de construcción como decía Lorena es importante que haya proyectos de carácter social porque de pronto la mayoría de proyectos que están en la zona en la zona metropolitana de San Salvador o en la libertad son proyectos con precios muy elevados bastante altos y bueno es importante también pensar en la mayoría la mayoría de personas los salvadoreños que estamos haciendo lo máximo posible para que este presupuesto alcance estirarlo claro de eso se trata bueno agradecemos a nuestro compañero Luis Alberto López por presentarnos el tema del día en perspectiva de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.